Yo todas las clases que desarrollo las dejo grabadas, a excepción que hay una clase que sea solamente de ejercicio o de trabajo. De no ser así, grabo y las subo a mi canal de YouTube que también vamos a revisar el día de hoy para dejar todo ok para el inicio de este semestre y obviamente de esta asignatura. Bueno, yo voy a comenzar obviamente con una presentación personal. Voy a dar algunas instrucciones de la asignatura, de lo que vamos a ver, de lo que se espera en esta asignatura. Y posteriormente a eso les voy a pedir a ustedes que también se presenten. He visto a los que están conectados y no recuerdo, algunos los recuerdo, creo que uno o dos lo vi en su carrera de técnico, pero parece que los demás no son exalumnos directamente de la sede, deben venir probablemente de otra institución. Así que aprovechamos de conocernos en una breve descripción de su currículum obviamente, especificando sobre todo obviamente su carrera, alguna información obviamente personal, de la edad por ejemplo, y también de lo que esperan tanto de esta asignatura como de la carrera. Entonces voy a comenzar yo en primer lugar explicándole esta asignatura y también obviamente la carrera. Y obviamente, valga la redundancia, mi presentación personal. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Carlos Andrés Valdi González. Yo soy ingeniero civil mecánico, con una licenciatura en ciencias de la ingeniería, tanto el título como el grado académico de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Me titulé el 2008, en el 2009 ingresé a trabajar a la universidad. Luego de eso, además también estuve en algunos proyectos, en algunas faenas mineras, como en Los Pelambres, en Andinas, también en RT, en Dominotomich. Y estuvimos trabajando ahí en los turnos de 7x7 con algunos colegas de aquella época, ahí más o menos como entre el 2010 y el 2011. Entonces, ¿por qué indico esto? Porque muchos de mis ejemplos en esta asignatura se asocian bastante, se asocian bastante y hago mucha referencia a ejemplos de equipos mineros. A diferencia, probablemente, de lo que puede hacer el profesor de laboratorio, que es el profesor Andrés Arangui, sus ejemplos más están asociados al área forestal. Yo, de alguna manera, mi ejemplo siempre lo asocio al mundo minero. Pero independiente de esto, la gestión de activos y más adelante la gestión de mantenimiento no hace distinción de equipos, son procedimientos, son estrategias. Por lo mismo, independiente, el área, el sector, va a resultar de la misma manera los procedimientos que hay que desarrollar. Entonces, muchachos, como les comenté, por lo mismo hago ese hincapié de por qué siempre mis ejemplos son más asociados a la minería. Por ese periodo de tiempo que estuve trabajando ahí, entre el 2010 y el 2011, Yo, en el 2013, decido continuar mi perfeccionamiento y me propongo terminar, además, de tener un título asociado a algo de la Universidad de Santa María. Entonces, decidí estudiar el Magister de Gestión de Activos y Mantenimiento, que se dicta en el Campus Vitacura. Este Magister son dos años, era un fin de semana cada cuatro, cada tres semanas, más o menos unos diez módulos anuales. Y, en el 2015, ya presenté mi tesina, mi tesina, yo obtuve entonces el grado de Magister en Gestión de Activos y Mantenimiento. Posteriormente a eso, estuve desarrollando algunos cargos dentro de la universidad, por ejemplo, fui director del Departamento de Mecánica durante cuatro años, en dos periodos consecutivos, he sido jefe de carrera, estuve en algunos cursos asociado al RCM más, pero encontraba que ya había que dar otro paso y les va a pasar exactamente lo mismo a ustedes. Espero que durante el desarrollo de su vida profesional siempre tengan sueño y tengan meta. Entonces, yo en el año 2019 decidí comenzar un proceso para obtener mi grado de doctor. Entonces, lo hice en la Universidad de Leida, España. La universidad se, de alguna manera, embarcó en los espacios de la Universidad Andrés Bello, en donde venían profesores una vez al mes de España, nos hacían algunos módulos. Con este proceso, yo el día de ayer presenté mi primera tesina, que con eso, si se aprueba, yo ya me puedo matricular directamente en la Universidad de Lleida, y podría optar a ser doctor en Administración de Empresas y Derecho Internacional. Entonces, el 15 de septiembre, tengo que hacer mi defensa de esa tesina. Me va a tocar a mí estar ahí, estar nervioso y todo lo que pasa en ese proceso cuando usted tenga que presentar su trabajo de título. Entonces, de alguna manera, lo que les comento es para que tengan más o menos el enfoque de que un proceso de crecimiento profesional siempre va a haber algo que uno pueda ir desarrollando. Yo he sido director de varios proyectos asociados al sector minero, de la parte, por ejemplo, de competencias laborales. Levanté en un proyecto 13 perfiles laborales nuevos que no existían en Chile Valora. Estos perfiles laborales que los vamos a ver en el transcurso del semestre, porque hay una parte que lo vamos a ver exactamente hoy día cuando veamos los contenidos, que habla de los cargos, que habla de las competencias laborales. Entonces, ahí les voy a presentar estos perfiles que se levantaron, y obviamente una serie de otros perfiles. Específicamente, cómo un trabajador se tiene que desempeñar en un puesto de trabajo específico. Entonces, como les comenté, he sido director de varios proyectos, también un proyecto de energías renovables. Así que, en el proyecto creo que tengo bastante experticia. Un proyecto salió muy bien aprobado por el CENSE, y le quiero dar de ahí otro paso más, que espero en algún momento durante el semestre contarles, si es que me va bien decirles, ¿se acuerdan de la primera clase que tuvimos? Pues, mire, aquí vamos con esta idea. Me voy a dejar como sorpresa, y durante el semestre me voy a comentar cómo voy con eso. Y, como les comenté, ya presentando en la tesis este 15 de septiembre, me puedo matricular como alumno de la Universidad de Lleida, Lleida, y en unos tres años, dos años y medio, ya podría optar a ser doctor en la Administración de Empresa y Derecho Internacional. Así que, el trayecto ha sido largo, obviamente, mi ingeniería que estudié, que era de seis años de duración, la tuve que sacar un poquito más, siempre hay algo que uno no retrasa, uno no está 100% maduro en esa etapa, yo creo que a ustedes les pasó probablemente a varios, algo parecido, cuando fueron, estudiaron técnico, no tomaron muchas asignaturas, la importancia que debió haber tenido, o también muchos de ustedes pensaron que alguna carrera iban a salir siendo especialistas en algo, y dieron cuenta que hay que ir paso a paso, porque el mercado afuera te va siempre a exigir, oye, ya tú dices que sabes todo esto, pero tienes que partir de acá abajo, para ir subiendo una carrera profesional, una carrera laboral. Nosotros, junto a André, a Félix, el año 2018, empezamos a hacer algunos cambios en la ingeniería de ejecución que había antes, y a finales del 2018, mitad del 2018, se nos aprueba esta ingeniería, que es una de las primeras ingenierías con licenciatura de la sede, y ahora van a aparecer bastante más, porque todas las ingenierías de ejecución se tienen que pasar a este formato con licenciatura, está establecido, así que valga la redundancia, esta ingeniería en mantenimiento industrial, con una licenciatura en ingeniería en mantenimiento, también a ustedes les va a abrir la puerta para seguir con una continuidad, y ahí esta licenciatura le va a permitir, por ejemplo, estudiar el magíster de gestión de activos, debido a que el magíster te exige una licenciatura, te exige una licenciatura, así que no crea que su carrera profesional, académica, llega una vez que usted termina esto, usted puede seguir, y no solamente acá, no solamente en la Santa María, usted puede decir, no, me gustaría tener ahora un título de la Universidad de Chile, de la Católica, de la USAD, de la de CONCE, ahí las puertas se van a abrir, y obviamente, vea también en la parte internacional, que pueden haber varias otras instituciones a nivel internacional, que lo van a acoger por tener esta licenciatura, ¿no? Muchachos, si hay alguna duda, no, ni piensen en, en no molestarme, de inmediato me dicen, profesor, tengo una duda, y de inmediato le doy la palabra, así que, ojalá que siempre, sean bien participativos, ¿no? Ahí pueden levantar la mano, y yo los voy a, los voy a ver, y de inmediato le doy la palabra. Tal como parece acá, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, con licenciatura, en modalidad de expertismo. Yo también, en estos minutos, soy, jefe de carrera, pero de la modalidad residencial, que es para, los estudiantes, que son trabajadores, y están en turnos 7x7, la gran mayoría, o en estos turnos 4x3, que no les sirve, el vespertino, sino que les sirve, un horario, un poquito más flexible, como el fin de semana, por medio, que se hace al residencia. Entonces, como, primera etapa, de, de lo que presentamos, como, yo creo, como todos los profesores, lo desarrollamos, son las reglas, para las clases, vía Zoom. Yo, toda esta información, se la mandé en PDF, hace, un, como el día, un domingo, más o menos, creo que le envié, esta presentación. Yo, por lo menos, siempre me gusta usar, tanto mi, primer apellido, como mi apellido, materno. Entonces, igual, les pido que, cuando se presenten, usen, tanto su apellido paterno, como su apellido, materno. El tema de la cámara encendida, para mí, no es necesario, a excepción de que, quizás, hablemos, establezcamos alguna conversación, que igual es bueno, de repente, ver, al otro. Ahí, si puede, usted, enciende la cámara, si es que me va a hacer una pregunta, o qué sé si va a presentar. Sobre todo, para recordar algunas caras, o, yo creo que también recordar, porque ustedes igual estuvieron el año pasado, en, en clases presenciales, en la, en la universidad, y probablemente, los vi ahí, a la pasada, ¿no? Así que, me ayuda, a recordar también. Y también, en algún momento, como les comenté, a sus compañeros, que se hayan conectado, de más temprano, les voy a pedir, que se presenten, con el fin de saber, cuáles son su área, en dónde se están desempeñando, o dónde se han desempeñado. Yo ayer tomé nota, con el otro paralelo, y teníamos, eh, estudiantes, eh, que estaban trabajando, por ejemplo, en maestranza, en el TPS, habían trabajado en Detroit, habían trabajado en Mercedes, eh, habían otros estudiantes, que, eh, trabajaban en empresas, de, filtros, de, de filtros, de, para, tratamientos de agua, es gener, es gener, es gener, eh, así que, habían eléctrico, ¿no? Entonces, se dio, se dio que, había mucha área, ¿ya? cubierta, con sus compañeros, del paralelo, eh, así que, como les digo, después ustedes se van a presentar, y la idea que también me digan, ¿dónde se están desempeñando? ¿Dónde se desempeñaron anteriormente? O si, probablemente, por el tema de la pandemia, han habido bastantes desvinculaciones, pero igual ustedes alcanzó a desempeñarse en alguna área, y me gustaría conocerla, ¿no? con el fin también, de que en el momento que yo tenga que hacer algún grupo, en algún momento, tratar de que, la cohesión de estos grupos, sea de, forma, eh, bastante, desigual, asociado, a lo que ustedes han desempeñado, por ejemplo, me gustaría, eh, juntar a un eléctrico, con un mecánico minero, con un, con un mecánico que se ha desempeñado en la industria, y otro que se ha desempeñado en una maestranza, ¿no? Así que, eh, por lo mismo, le pido a todos ustedes que, eh, desarrollen esa presentación, ¿no? Eh, sobre el tema de los micrófonos, tratar de mantener los micrófonos en silencio, obviamente, exceptuando, eh, cuando hay consulta, y, y aquí yo les pido, muchachos, que, que haya bastante participación en clase, y que espero de ustedes que vayan molestando, que me vayan preguntando, que me vayan, eh, aportando, para mí, eh, es interesante, cuando pase algo, explique algo, ustedes, traten de llevarlo a donde se han desempeñado, y decir, profe, en tal empresa, lo hacíamos de esta manera, en tal empresa lo hacíamos así, ¿no? En tal empresa, se gestionaba de esta manera, profesor, en tal empresa que estuve desempeñado, nunca vimos ningún indicador, ¿no? Y así, eh, ir analizando esos, esos lugares, esos sectores, esa empresa, para poder, eh, llevar a cabo esta, esta clase, más amena. Eh, asociado a los contenidos, a los contenidos que vamos a ver durante, el, el semestre. Eh, yo siempre acá, estoy con un lapicito, entonces, eh, me gusta rayar bastante, eh, para que estemos al tanto, yo, igual tengo, inhabilitado que ustedes puedan rayar, ya han pasado alguna anécdota, con algunos otros colegas, así que, pero si alguien quiere explicarme algo, profesor, me podría permitir, eh, compartir mi pantalla, yo no tengo ningún problema, ¿ah? Lo autorizo que comparta la pantalla, para que me explique algo, que usted tenga, tanto en el computador, así que, la idea es que sea, un, una clase bastante amena, a que, ustedes, puedan, eh, llenarse de conocimiento, pero, también que haya una retroalimentación, eh, hacia el profesor, para ir entendiendo, sus diferentes motivaciones, eh, y también, lo que han vivido en alguna empresa, que uno puede decir, mira, podemos mejorar esto, y por lo mismo, ya, eh, me gusta mucho saber, eh, dónde se han desempeñado, dónde se están desempeñando, porque de alguna manera, usted tiene, eh, una, una malla curricular, ¿ah? Una malla curricular, ¿ah? Que, la podemos dividir, en, en seis, eh, cuadritos, ¿ah? Cada cuadrito, al interior, tiene, asignaturas, ¿ah? Una, más fáciles que otra, ¿ah? Una, eh, exigentes que otra, y otras que van a aportar más que otra, independiente de, de que si una asignatura costó mucho, no, porque costó mucho, esa asignatura, le va a traer mayor beneficio a lo largo de su carrera, pero lamentablemente uno dice, pero entonces, ¿por qué está ahí? Porque es una base que tiene que tener, obviamente, sobre todo ahora que a usted le están dando una, eh, licenciatura. Entonces, usted tuvo el primer semestre, el segundo semestre, ya terminó el tercer semestre, estamos acá, en el cuarto semestre, es más, estamos aquí, estamos prácticamente iniciando este semestre, ¿ah? Yo esto lo desarrollo porque, como yo también soy jefe de carrera, ¿ah? Yo siempre trato, siempre he tratado, de hacer clases en el vespertino, justamente en el cuarto semestre, me encanta dedicarme a este semestre, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ustedes tienen una asignatura, que se llama trabajo de titulación, que está en este semestre, en el sexto, ¿ah? En donde usted tiene que presentar, un trabajo de título, o más conocido como TT. ¿Ah? Eh, muchos de ustedes desarrollaron un trabajo de título de técnico, ¿ah? Como exigencia de la Santa María, le exige un trabajo de título a los técnicos, ¿ah? En algunas otras instituciones no se exige, es más, para los alumnos que van a estar saliendo, el próximo año, ya no va a ser exigible, el trabajo de título, para los técnicos, eh, y NACAP, el DUC, yo creo que ya no hace mucho tiempo que dejaron de pedir, trabajo de título técnico, por lo menos, por lo mismo, no todos tienen la experiencia, ¿ya? De, un trabajo de título, ¿ah? Y por lo mismo, es importante, que, toda su, su fuerza, ¿ah? Cuando llegue este momento, no se desarrolle solamente en el sexto semestre, porque le digo desde ya, si usted se preocupa de su trabajo de título, ¿ah? De su tema, iniciando el sexto semestre, probablemente no va a alcanzar con un semestre, porque además tiene otra asignatura, ¿ah? No va a alcanzar a desarrollar su tema, por lo mismo, yo, a partir, yo voy a ser muy repetitivo, ¿ah? Yo soy bastante repetitivo en este tema, ¿ah? A lo mejor algunos me dicen, ya, profe, canse, se, ya, nos dimos cuenta que, para trabajo de título, este, esto que usted no está conversando, ¿ah? Pero soy bastante repetitivo, con el fin de que ustedes desde ya, deberían estar pensando, ¿ah? Aquí, ya deberían tener, vamos a hacer una especie como, de nubecita, cuando uno tiene una idea, o, una ampolletita, ¿ah? Cuando uno tiene una idea, aquí, usted ya debería estar pensando, ideando, algún tema asociado a su trabajo de título. Y, obviamente, como usted va a salir de, inmediatamente, Cristian, le doy la palabra, como usted va a salir de, y va a tener un título de ingeniero, de mantenimiento industrial, usted tiene que desarrollar un trabajo de título asociado al mantenimiento industrial. Aquí, obviamente, si alguien dice, profe, tengo una idea espectacular, de diseñar un sistema hidráulico y neumático, que se mueve con telematía, ¿ah? Por ejemplo, para ponerme bien extremo, yo le decía, oye, excelente es tu idea, realmente, puedes cambiar el mundo con tu idea, estás casi, descubriendo la rueda, pero, no te sirve como trabajo de título. Mejor, guárdalo, sigue trabajando con esta idea en paralelo, por mientras tú presentes un trabajo de título asociado a tu carrera. aquí hay un trabajo de título no es para ganarse el Nobel, ¿ya? Aquí es todo lo que usted fue aprendiendo durante su transcurso de su carrera, lo va a plasmar en un trabajo que lo va a presentar con los procedimientos, con las metodologías requeridas, ¿ya? Entonces, había don Cristian Alegría. Le doy la palabra. Con respecto al trabajo de título, lo que pasa es que me gustaría saber si es que, ese trabajo es individual o con múltiples personas. Ya. Porque si fuera así en múltiples personas, yo creo que hay que estar al día con todos los ramas para poder estar, ¿cierto? Sí. Mira, entonces se complica un poco con los compañeros, porque nadie sabe, no sé si me entiendo a lo que voy, nadie sabe cómo va a terminar de aquí al próximo año. Exactamente. Mira, en primera instancia, yo te digo que el trabajo de título para esta ingeniería es individual. Yo estoy redactando un correo al Misa Rector para consultar si los alumnos de la ingeniería con base tecnológica pueden desarrollar trabajos de a dos. En primera instancia te digo, no, es individual. Y una vez que termine ese correo, porque estoy tratando de insumar mucha información que estoy buscando por ahí, que probablemente el Misa Rector se va a demorar una o dos semanas, yo te diría, quizá en dos o tres semanas más te voy a decir, mira, ¿se acuerdan de aquella vez que hablamos? Ya tengo la respuesta. Nos estamos autorizados para que los trabajos de título sean máximo de tres personas, sean máximo de dos personas. O les voy a decir, muchachos, el trabajo individual. Hoy día, si tú me preguntas, el trabajo individual. ¿Ya? Y ahora, en unos minutitos más, les voy a dar igual una idea para que el trabajo lo piensen igual. Lo pueden pensar de tres personas, solamente que les vamos a dar a los tres orientaciones diferentes. Porque a lo mejor alguien dice, profe, mi empresa, yo tengo una empresa, y yo necesito mi empresa levantar un plan de gestión, porque está todo desordenado. Ah, ya volvemos entonces, el estudiante A va a desarrollar un plan de gestión de activos. El estudiante B se va a encargar de idear una propuesta de implementación del TPM en algunos equipos de la empresa. El estudiante C va a decir, yo me voy a preocupar de la gestión de inventario. Con lo que vi con Félix, voy a generar un programita, una macro, en donde voy a desarrollar todo un proceso automatizado, para que me indique cuándo sale un producto, cuándo entra un producto, cuándo es el Q óptimo, el Q mismo, y me voy a preocupar de esa parte. Entonces, para la misma empresa, voy a tener tres temas diferentes. Además, puedo tener cuatro, correcto, nos vamos a preocupar ahora de cómo se hace una buena contratación, sobre todo en los contratos con mantenimiento. Entonces, podemos generar muchos temas, siendo que estamos trabajando en una pura empresa. O, se puede dar el caso que vengan tres estudiantes. Tres estudiantes me dicen, profe, yo voy a hacer un plan, quiero hacer un plan de mantenimiento de un camión Caterpillar, el 797. Y después viene otro estudiante, profe, yo quiero hacer el plan de mantenimiento del 797, el CAT 797. Y llega otro, y voy a decir, yo, profe, me quiero también hacer cargo del CAT 797. Independiente de que sean tres equipos, yo les voy a preguntar de inmediato a ver. ¿Dónde estás pensando tú el equipo, el CAIS, el primer integrante? Me dice, no, yo lo trabajamos allá en Los Pelambres. Ah, y tú, el estudiante B me dice, no, yo trabajo en Coyahuasi. Ah, y tú, no, yo lo tengo ahí en el soldado. Entonces, son tres contextos operacionales muy diferentes. Entonces, cuando veamos el tercer punto de esto, de lo que va a haber durante el semestre, ahí habla del mantenimiento central de la confiabilidad, y el mantenimiento central de la confiabilidad nos dice que hay que generar un contexto operacional. Y el contexto operacional de estos tres equipos, que son los mismos, se compran en el mismo año, en la misma marca, en el mismo modelo, pero son tres contextos operacionales totalmente diferentes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en la próxima slide, para que le quede más claro lo que le estoy comentando. ¿Ah? Entonces... ¿Profe? ¿Sí? Una consulta respecto al trabajo de título. Por ejemplo, en el técnico, creo que se daban dos posibilidades de hacer el trabajo de título, que es lo que yo hice, y otros tenía que, como creo que era un trabajo de seis meses en una empresa, y después era como un reporte o... Sí, sí. No, acá es solamente el trabajo de título. ¿Acá es solo el trabajo de título? Sí, sí. Porque como usted está optando a... a un... a una licenciatura que es un grado académico, se le exige un trabajo de título. Ah, ya. Gracias. De nada. Entonces, pero ahora, si... si usted... como insisto, aquí no se pongan pongan a... a crear la rueda, a descubrir la rueda, ni piensen que se van a ganar en el Nobel con el trabajo de título. Es más, yo siento que estoy trabajando con una... tesis doctoral, ¿sá? Con una tesis doctoral. Mira, para ser doctor, yo tampoco voy a descubrir la pólvora, yo tampoco... No, yo me voy a centrar en un tema específico, voy a hacer mucha investigación de ese tema específico, pues voy a tratar de aplicar algunas metodologías de investigación mediante, por ejemplo, encuestas, voy a hacer una encuesta aleatoria por cuota, ¿sá? En donde voy a tener una cierta pregunta, donde voy a evaluar si existe la rentabilidad cuando una empresa invierte en el capital humano, ¿sá? Y de eso voy a hacer una serie de conclusiones en donde voy a dar respuesta a una hipótesis que me planteé. Y eso está. ¿Ya? Insisto, no hay que ir más allá si esto es una etapa que uno va a ir desarrollando después, a lo mejor, en tu magister, tú vas a generar algo más potente. Pero, no quieran abarcar todo en una empresa. Muchachos, de repente, usted dice, ya, yo voy a hacer un plan de mantenimiento a la empresa. Oye, estaríamos esperándolo unos tres, cuatro años para que ustedes terminen de generar el plan de mantenimiento de la empresa. Además, tendrían que entregarme un trabajo como de 500 páginas. No, aquí, usted, ¿qué va a hacer? Va a decir, voy a seleccionar mi equipo crítico que hay en este proceso productivo y a ese yo me voy a encargar de desarrollar un plan de mantenimiento. Y eso yo lo voy a describir con una metodología específica. A lo mejor voy a ocupar el FMECA. A lo mejor voy a ocupar un mantenimiento autónomo. A lo mejor voy a utilizar el RCM. Y esa metodología es lo que yo lo voy a evaluar y mis colegas también vamos a evaluar cómo usted implementó una metodología que además me dio respuesta asociada a si es rentable o no implementar su proyecto. Porque aquí en el técnico probablemente usted pudo haber desarrollado un trabajo de título en donde indicó mire, estas son las actividades de mantenimiento estas son las fichas que hice usé un EXA un FRAC un SAP pero ahora en ingeniería usted va a tener que decir esta inversión que usted empresa va a tener que invertir invertir para implementar este plan de mantenimiento va a recuperar la inversión y va a ser un flujo de caja probablemente va a sacar van ustedes tuvieron una asignatura de donde vieron esto me imagino introducción a la finanza probablemente vieron indicadores económicos y gestión de proyectos ¿quiénes fueron sus profesores ahí? Ricardo Ciudad y a Ricardo Ciudad el de gestión de proyectos entonces probablemente ahí estuvieron todas en la etapa desde el estudio de mercado luego el estudio técnico luego el estudio económico entonces eso usted lo va a tener que por eso le digo el trabajo de título es como usted es capaz de tomar todos los conocimientos que tuvo en esta carrera y los plasma en un trabajo de título de no más de 90 80 páginas si en 70 páginas usted tiene el poder de síntesis y nos entrega una evaluación de una implementación de un plan de mantenimiento perfecto eso es igual insisto vamos a seguir hablando y vamos a seguir dando ejemplos donde vamos a decir mira aquí usted puede generar un trabajo de título entonces lo bueno que ya los dejé con esa esa pequeña molestia que va a tener en su zapato yo voy a tratar de molestarlo semana a semana recordándole oye esto puede ser para su trabajo de título correcto yo no sé si nos vamos a ver el quinto semestre pero si nos vemos el quinto semestre voy a seguir molestando ¿por qué? porque muchas veces usted para su trabajo de título va a necesitar una data histórica información números de falla MDTR disponibilidad y si su empresa no trabaja con esos datos usted va a llegar acá iniciando el sexto semestre y el primer mes lo va a usar solamente para pensar en qué voy a hacer qué trabajo de título voy a hacer el segundo mes va a decir ah entonces voy a tener que hacer esto necesito antecedentes históricos necesito datos ah tengo que tomar datos va a tener dos meses recién para tomar datos y un profesor va a decir oye esos datos que tú estás tomando son de dos meses ¿dónde está la estacionalidad? porque aquí tú me estás entregando datos de en octubre noviembre diciembre y qué pasó en mayo si hay lluvias no afectan que haya mayor cantidad de fallas si entonces por lo mismo por último usted debería tener una data ¿ya? por lo menos de un año porque ahí se va a dar cuenta que probablemente en los meses de lluvia de mayo junio julio donde sobre todo este año que hubo más lluvia se generaron mayor cantidad de fallas porque no sé el cerro se hizo más pesado los camiones reventaban las suspensiones las suspensiones eran de cinco mil horas que debían haber durado y estaban durando dos mil ochocientas horas ¿no? por lo mismo usted va a tener que idear un plan correctivo probablemente ¿no? entonces ahí nos vamos a cerciorar de que ya su idea puede empezar a tomar datitos para presentar eso por lo mismo cuando a usted le toque presentarse yo le voy a decir ah mira por ahí tenía un buen tema ¿ya? que puede empezar ya a tomar datos ¿ya? entonces eh incorporamos ya este este tema que es introducción a la gestión de activos como un tema cero ¿ya? eh que realmente se requiere se requiere que esté esta temática y que nos vamos a detener en esta temática unas tres semanas más menos ¿ya? eh también me gusta eh ir pausado me gusta que se vaya entendiendo me gusta que me vayan preguntando ¿ya? y la idea que tenemos muchas semanas por delante así que es la idea que vamos planificando cada una de la etapa ¿ya? eh el punto uno tenemos introducción al mantenimiento aquí vamos a ver gestión de mantenimiento vamos a ver algunas eh normativas vigentes normativas vigentes o o por ejemplo algunas normativas que ya eh fueron la base de alguna de alguna normativa por ejemplo si yo le hablo de la gestión de activos usted de inmediato debería revisar y si pone eh y se pone a navegar en internet usted pone gestión de activos y le va a aparecer de inmediato la ISO 55001 ¿ya? y obviamente como estos son sistemas integrados de gestión eh está muy relacionado por ejemplo con la ISO 9001 pero que sirve como apoyo a esta ISO esta ISO por sí sola se preocupa de la gestión de activos esta ISO trata de equiparar ¿ya? y equilibrar un poco el tema de lo que hay normalmente en la empresa en el mundo de operaciones con el mundo de mantenimiento que siempre están en una pugna ¿ya? de quién tiene que eh entregar el equipo no, yo no lo quiero entregar porque si entrego el equipo no alcanzo a generar la producción mensual por ende no obtengo el bono ¿ya? los de mantenimiento te exigen el equipo te exigen el equipo porque ellos también eh para ellos que el equipo llegue a fallar significa que el equipo no va a estar detenido las 3 horas que dura la mantención preventiva sino que una falla probablemente va a conllevar una pequeña fallita puede llevar a una falla catastrófica y por lo mismo se requiere el equipo para hacerle esa mantención operación usted va a llamar al operador oye tráete el equipo tráete el equipo oye detengan el proceso que hay que hacer en la actividad de mantenimiento no, no, no hasta que falle y por ende su indicador de disponibilidad empieza a bajar y usted como mantenedor recibe un bono y ese bono no lo va a tener ese mes ¿por qué? porque no alcanzó una disponibilidad operacional del 89% que le pide la empresa y esto es por contrato ese contrato se da entre el mandante se da entre el mandante y la empresa contratista normalmente sobre todo en la minera la minera se preocupa de la cadena del valor de un proceso productivo pero acompañar esa cadena del valor hay muchas actividades que las tercerizan ¿ya? por ejemplo la mantención imagínese una empresa que se dedica a la conminución de material o a la lexiviación él no va a entender sobre mantenimiento de bombas centrífugas entonces él va a decir no, yo para esto si contrato gente a mi cargo yo no tengo especialista mejor contrato a esta empresa que se dedica a fabricar las bombas y por lo mismo que aparte que las fabrica le voy a decir que se encargue de la mantención y voy a firmar un contrato y ese contrato vamos a hacer un contrato marca ¿ya? entonces ese contrato marco me va a dar al mandante va a tener ciertas responsabilidades y el contratista también va a tener ciertas responsabilidades por ejemplo responsabilidades como ya usted me tiene que mantener un 89% de disponibilidad si no hay una multa ¿ya? usted tiene que tener cero accidentabilidad si no usted no se gana la próxima licitación ¿no? y el contratista le va a pedir ya yo me hago cargo de esto pero tengo que exigir que me entregues un espacio para poder desarrollar bien la actividad de mantención por ende necesito un trecho algún taller mecánico necesito herramientas y equipos de punta para hacer la mantención ¿ya? entonces ahí empieza en este desarrollo ¿ya? hay una norma que la vamos a ver en algún momento una norma internacional que habla de los contratos de mantenimiento a ese nivel ¿ya? son son normas europeas creo que la no me quiero arriesgar pero creo que la 1560 no 15.060 ¿ya? de la EN que es una norma europea ¿ya? ahí la vamos a revisar para asociar cómo se hace un contrato en la parte de mantenimiento ¿ya? pero siguiendo con lo que le comentaba en esta primera etapa nosotros vamos a tener nuestra ISO ¿ya? y esta ISO nos habla de la gestión de activos cómo gestionar los activos ¿ya? y aquí no me dice que gestione solamente el activo físico ¿ya? aquí me dice oye hay que gestionar el activo humano el financiero ¿ya? son diferentes activos que lo que vamos a ver al final de la clase que creo que vamos a llegar hasta ver los diferentes tipos de activos no le quiero comentar más para que sea sorprendidamente donde lleguemos a ello de todas maneras la ISO ¿ya? viene de una normativa previa que es la PAS 55 ¿ya? y antes de la PAS 55 estaba la PAS 55 ¿ya? esta PAS 55 parte como una norma británica ¿ya? una norma británica después de un accidente en una plataforma petrolera ¿ya? del Reino Unido donde murieron más de 100 personas ¿ya? y tuvieron pérdidas millonarias de más de 3 billones de dólares ¿ya? se generó por parte del Reino Unido la necesidad de contar con una normativa que se preocupase de la gestión de cada uno de los activos físicos parte como una especie de activo físico primero después va englobando la gestión de activos totales ¿ya? y ese accidente se dio específicamente por la falta de procedimiento en la mantención y en la revisión ¿ya? de unas válvulas que tienen ahí específicamente estas plataformas petroleras tenían que revisar más de 100 válvulas y no estaban bien los procedimientos ¿ya? luego otros países se suman a este interés de trabajar con una norma y se genera la PAS 55 ¿ya? que aquí ya se asocian países orientales como Japón ¿ya? y casi todo la Unión Europea y también Estados Unidos la última actualización fue el 2008 ¿ya? el 2008 y no se siguió actualizando porque decidieron ¿ya? la comunidad internacional decide obtener una ISO 55.000 ¿ya? que va a ser una norma para la gestión de activos esta norma nosotros como departamento la tenemos ¿ya? en caso de que usted la necesite con un fin académico no hay problema en pasársela ¿ya? si alguien me dice profe la quiero tener para implementarla en mi trabajo de títulos perfecto ahí está profe yo la quiero ocupar porque en la pega quieren hacer esto y no, no, no eso es para que se cumplan los temas legales diga a la empresa que gasta salen como 200.000 pesos las 3 que él la hizo 50.000 la hizo 55.001 y la hizo 55.002 no le va a salir más de 250.000 pesos a su empresa ¿ya? pero usted como estudiante ¿para qué va a gastar ese dinero? ¿ya? y lo tenemos nosotros ¿ya? así que usted me la pide y yo se la dejo declaradito en un correo que esto va a ser uso de forma académica así que no habría problema en eso y es más ahí ya tiene insisto ahí ya tiene un primer tema de trabajo de título ¿ya? un primer tema de trabajo de título puede pensar en que su trabajo va a ser una propuesta de plan de gestión de activos para la empresa X ¿ya? y es más tengo la esperanza de que usted va a desarrollar una tarea en un grupo ¿ya? en unas 2-3 semanas en donde usted me va a tener que presentar ¿ya? un plan de gestión de activos ¿no? y le voy a indicar todos los pasos les voy a dar ejemplos ¿ya? van a ver otras situaciones que yo les voy a decir muchachos esta parte no va no va a quedar grabada porque esta información es confidencial de X empresa ¿ya? así que esta parte pongo pausa le explico les presento les muestro el diseño y obviamente después vuelvo a renovar la grabación ¿no? pero para que tenga claro que van a haber momentos que yo voy a detener la grabación porque hay información de repente confidencial como yo dejo los videos públicos después ¿no? no vaya a haber algún problema legal ¿no? eh el punto que habíamos indicado después vamos a ver la introducción al mantenimiento industrial que en la gestión de mantenimiento ¿cuáles son las estrategias de mantenimiento? aquí se va a dar cuenta que la norma eh la ISO 55.001 no habla de estrategias de mantenimiento habla de acciones acciones correctivas preventivas y predictivas si usted asocia otras normativas ¿ya? asociadas al mantenimiento eh se hablan de diferentes tipos de mantenimiento si uno se va a un libro a un libro argentino de Pistarelli un buen libro que puede usted buscar ahí Pistarelli ¿ya? él habla prácticamente de 14 tipos diferentes de mantenimiento no hay una normativa específica a los tipos de mantenimiento va a ir dependiendo como uno lo va a orientar el área ¿ya? eh es más cuando veamos los modos de fallo modos de fallo hay una normativa eh asociada a las empresas petroleras que ellos identificaron para ellos identificaron todos los modos de fallo que hay y algunos modos de fallo dicen no pues este no es modo de fallo oye ojo está en una normativa así que para ellos es un modo de fallo ¿ya? por más que un profesor te diga oye esa lubricación deficiente no es un modo de fallo aquí está la normativa en donde yo estoy haciendo mi trabajo en función de esta norma entonces y por lo mismo vamos a ver esas normas ¿ya? y estamos también hoy en día esperando la compra de unas normas que van a ser de mucha ayuda para ustedes ¿no? el punto dos disponibilidad confiabilidad mantenibilidad indicadores indicadores de mantenimiento indicadores de producción ¿ya? por ejemplo indicadores asociados al OE que es un indicador de eficiencia global de equipo indicadores para el recurso humano indicadores de costo y de uso de recursos pero algo bastante importante acá que yo también digo ¿sabes qué? le sirve como tema de trabajo de título es algo que les voy a hacer un dibujito de inmediato ¿ya? usted por ejemplo trabaja en una empresa ¿ya? y su empresa tiene esta configuración ¿ya? tiene esta configuración en su proceso productivo ¿ya? hay este es su proceso productivo este es su proceso productivo ¿ya? ¿qué hace su empresa? independiente de zapatos chicle cigarro mineral macetero cama lo que fuese pero ese es su proceso productivo hay un equipo A luego pasa a un equipo B luego de este equipo B puede irse el material a cuatro equipos diferentes ¿ya? que ahí vamos a hablar qué significan esos cuatro equipos diferentes y luego a acá esta es la parte donde se embala el producto ¿ya? y se agito aquí entonces yo tengo aquí la materia prima y alimentamos con Q ¿ya? que es la capacidad este tiene la capacidad de Q ¿ya? Q puede ser toneladas por hora Q puede ser litros por minuto Q puede ser cantidad de zapatos por hora cigarritos por minuto etcétera imagínense lo que fuese su empresa es un es la capacidad que tiene entonces este es Q y aquí alguien puede decir profe este también es Q ¿sí? profe pero este yo sé que es Q más 50 ya pero independiente que sea Q más 50 siempre va a recibir Q entonces usted sigue con el trabajo de Q ah perfecto luego acá tengo un equipo que genera Q pero no Q tercio y este Q tercio y este Q tercio Q tercio profesor si usted suma acá nuevamente se está pasando perfecto aquí nosotros vamos a llamar que este sistema está en paralelo parcial o redundancia parcial paralelo parcial y usted me dice profe pero ¿para qué nos sirve esto? ojo le voy a dar la importancia cuando veamos disponibilidad y confiabilidad porque usted va a llevar la información como le dije desde el día de hoy quédese con esa idea ah voy a empezar a tomar todos los datos de mi equipo los tiempos que están operativos los tiempos fuera de servicio para ir manejando por ejemplo la disponibilidad de todo equipo de todos los equipos de todos los equipos o la confiabilidad de cada uno de su equipo profesor mi empresa tiene el SAMR así que esa información la tengo de inmediato perfecto mucho mejor profesor mi empresa con suerte trabajan con Excel trabajan con una hojita que no dan cosas bueno ahí tiene más que hacer o sea lo que va a entregar usted va a ser un mayor aporte no piense en lo contrario entonces aquí vamos a decir que usted va a tener una disponibilidad del equipo 1 una disponibilidad del equipo 2 una disponibilidad del equipo 1A 1E etcétera y va a tener la disponibilidad de todos los equipos luego de que pase por esta etapa como le dije un paralelo parcial porque necesita a lo menos de tres equipos en buen funcionamiento para que el sistema no falle cuando hablo de sistema todo esto es mi sistema todo el proceso luego viene otro equipo que tiene la capacidad de Q y luego se divide en dos equipos pero esto pasa algo raro pasa lo siguiente este tiene la capacidad de Q y esta es la capacidad de Q ah entonces este está en paralelo pero a este lo llamamos paralelo total paralelo total tienen ecuaciones diferentes para resolver porque lo que yo quiero buscar acá en todo esto voy a borrar algunas cositas que he rayado acá lo que quiero buscar es acá entre el paralelo total en serie todo esto todo esto está en serie cada uno de estos equipos está en serie pero yo quiero conocer entonces la disponibilidad la disponibilidad del sistema cuando hablo de la disponibilidad del sistema quiero saber cuál es la disponibilidad de todo este proceso de todo este proceso entonces usted puede implementar estos estos KPIs para poner esos datos y finalmente le va a servir a la empresa poder gestionar mejor y tomar mejores decisiones cuando tengan que por ejemplo invertir en algún equipo ejemplo uno un tema un tema de trabajo de títulos va a ser que usted estuvo averiguando y encontró y encontró que hay un equipo en el mercado que tiene las mismas capacidades que el equipo dos entonces usted va a decir he decidido redundar este equipo aquí y acá cuando falle el equipo Q2 o A2 disculpe A2 cuando falle el equipo A2 va a tener un funcionamiento de inmediato el equipo A2' que tiene que tiene la capacidad de Q entonces lo que va a hacer usted como trabajo de título es evaluar técnicamente usted va a hacer un estudio técnico y económico de la implementación de un nuevo activo en su proceso productivo y lo va a verificar si es que es factible o no no solamente con temas de la inversión ¿por qué? porque cuando lamentablemente muchas empresas compran algún equipo las empresas solamente se fijan de esto de el costo de la inversión pero abajo hay una serie de costos que están escondidos y por lo mismo las empresas muchas veces ven solamente la punta del iceberg y no ven que este equipo que está acá también tiene un costo de capacitación porque tengo que capacitar a los trabajadores también tiene un costo de mantención porque este equipo igual tengo que hacerle mantenimiento hay un costo asociado a la operación hay un costo asociado a la confiabilidad etcétera hay muchos costos en donde usted va a desarrollar un trabajo que va a decir empresa no vale la pena redundar este equipo por más que el equipo dosan sea un equipo cuello de botella este equipo es un cuello de botella y yo dije mira voy a invertir en este equipo porque si yo invierto en este equipo va a mejorar la disponibilidad pero ¿cuánto va a mejorar la disponibilidad? a lo mejor la disponibilidad va a aumentar en 1,2% y este 1,2% lo llevo ahora me va a decir que son 152 horas más de funcionamiento en el año luego digo y si la hora de producción de mi proceso productivo es un millón de pesos eso cuando mi proceso productivo se detiene por una hora pierdo un millón de pesos significa que yo voy a ganar o estaría dejando de ganar en este momento 152 millones de pesos porque si yo invierto acá voy a aumentar en todo mi proceso productivo en 1,2% más esto ganaría ya esto es lo que vas a ganar supuestamente pero este equipo anualmente tienen gasto de operación tiene gasto de mantención hay que restárselo y además tuvo un valor la inversión ¿cuánto salió ese equipo? 280 millones 280 millones entonces no lo voy a comprar porque mira anualmente estoy ganando ah ojo ahí va otro parámetro que tenemos que analizar el horizonte del proyecto si el horizonte del proyecto fuese un año no nos metamos en cambiar en comprar equipos nuevos no da por ningún lado a 2 o 3 años también está bastante complejo quizás si este proyecto durase 10 años ahí esa obviamente me va a servir esa inversión pero ese estudio usted lo va a tener que desarrollar yo ya le voy a dar las herramientas para que usted pueda desarrollar esto usted ya tiene las herramientas para hacer flujo de caja de todas maneras va a tener también un profesor guía en su momento que lo va a poder ayudar en esta parte cuando se tenga que trabajar en esto y por lo mismo cuando venga aquel día en donde el jefe de carrera a usted le indique ya muchachos se abrió el aula en donde usted tiene que elegir a X profesores aquí van a estar los nombres de los profesores que pueden ser sus profesores guías y usted va a decir mira mi tema va más asociado a señales vibratorias profesor Valde usted sería mi profesor guía me quiero hacer un tema de señales vibratorias y decir oye no conmigo no cuentes porque no es mi área ya te digo mira si vas a hacer temas de análisis predictivo no habla con Pablo con Andrés si vas a hacer un trabajo de gestión de inventario a mí me gusta el tema pero sé que es más especialista el Fénix si usted va a hacer un plan de mantenimiento o planes de gestión de activos bienvenido yo lo apoyo si usted va a hacer un estudio técnico económico de implementar un sistema bueno yo lo apoyo pero también mira también está el Ricardo por ejemplo entonces ahí la idea que si usted durante las próximas semanas que tenemos usted me dice profe ¿sabe que yo tengo una idea de un proyecto pero no sé con quién podría hablar? dígamelo nomás yo lo voy a dar de aconsejar de decir no mira habla con él ya a lo mejor tú me dices profe ¿sabe que con ese profe una vez tuve un problema? no sé si hablar con ellos yo diría desde ya mira aquí todos somos profesionales pero igual tu profesor guía tiene que tener una capacidad en donde tú tengas la confianza de hablar ¿ya? y que te escuche de que haya una conversación de que no haya un conflicto entonces si tú me dices profe pero yo una vez tuve un problema con él yo te digo desde ya mira busquemos otro profe ¿sabe? así que ahí no hay problema en que cuente con mi apoyo creo que dejé de compartir algo ahí sí algo había apretado me había puesto en pausa ya en compartir pantalla entonces vamos a ver indicadores como les comenté y y los indicadores si es que usted estudió alguna carrera de mantenimiento probablemente conoce lo que es la disponibilidad conoce la confiabilidad de todas maneras la confiabilidad tenemos para mucho tiempo más recuerde que usted tiene una asignatura que se llama confiabilidad 1 donde ahí va a haber todo lo que es Weibull para obtener la confiabilidad LRT que le va a dar un numerito y un porcentaje acá nosotros vamos a decir que todo está en un mundo sin problema y que la ecuación que utilizamos para esto es cuando nuestro equipo está con un beta igual a 1 porque Weibull tiene tres parámetros tiene el parámetro alfa tiene el parámetro beta y tiene el parámetro gamma si beta es igual a 1 nosotros podemos decir que la ecuación que vamos a utilizar es Seuler menos la tasa de falla por T pero si beta es distinto de 1 disculpe esto ya no nos sirve en esta asignatura vamos a decir todo está acá todo con beta igual a 1 como cuando ustedes tenían resistencia o estática que le decían no aquí vamos a decir que la fricción no existe es tan pequeña la fricción que la vamos a despreciar entonces hacen solamente ejercicios sin tomar en cuenta la fricción aquí lo mismo vamos a decir que todo es beta pero en confiabilidad 1 en la asignatura ya vamos a tener que utilizar las ecuaciones correspondientes y aquí se cambia y aparece la utilización del gamma del beta y va a ser un poquito más entretenido en esa etapa vamos a ver jerarquización de equipo y componentes críticos algunos números de prioridad de riesgo bien conocidos matrices de riesgo también también hay que tener la claridad que también hay normas asociadas a todo esto aquí no es que se le ocurra a uno esto está bajo norma mucho de estos temas además vamos a revisar también unos papers yo ya tengo bastantes papers que se van a dar cuenta y ahí van a decir profe y esto hicieron como una investigación y como un publicable siendo que hasta mi trabajo de título de técnico fue un poquito más pesado que este correcto de alguna manera es como conllevar hasta su proyecto que tenga como trabajo de título usted lo podríamos orientar a que sea publicable y que se transforme en un paper sin ningún problema y por lo mismo le quiero presentar varios papers para no tengamos problemas con idiomas voy a tratar de buscar más papers en español para que sea de alguna manera más fácil y que no sea la traba en idiomas pero de ahí ya conociendo algunas palabras el lenguaje que se utiliza ya se le va a hacer más fácil leer papers quizá hay algún paper en inglés el punto cuatro mantenimiento central en la confiabilidad y acá les recomiendo el libro RCM2 y el autor es John Mowbray Mowbray este es un buen libro si usted quiere conocer más de lo que es el mantenimiento central en la confiabilidad y es un buen libro si usted quiere desarrollar un trabajo de título en donde sea propuesta de implementación de mantenimiento central en la confiabilidad de equipo tanto tanto de empresa X empresa Y entonces aquí John Mowbray explica el paso a paso y él habla de siete preguntas son las siete preguntas básicas que hace John Mowbray para dar respuesta y la metodología para un mantenimiento central en la confiabilidad ¿ya? Mantenimiento central en la confiabilidad en algunos libros españoles aparece como MSC pero si usted en el día a día habla de MSC Morandé con compañía probablemente le van a lo van a entender ¿ya? es conocido como RCM ¿ya? RCM cuando hablemos de mantenimiento central en la confiabilidad por su sigla en inglés obviamente ¿no? y el RCM conlleva el trabajo del FMECA ¿ya? el FMECA es el análisis de modo de falla su efecto y su criticidad ¿no? entonces por el FMECA yo puedo dar respuesta a las cinco primeras preguntas que se hace John Mowbray las otras dos preguntas lo vamos a obtener de la hoja de decisión ¿ya? y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de RCM en una empresa ¿ya? pero la hoja de decisión me va a dar respuesta a las siguientes dos preguntas de el RCM ¿sí? consulta en usted habló sobre algunos equipos que tienen porcentaje de falla ¿sí? pero también hay algunos procesos que tengan porcentaje de falla para que arroje algún indicador de cuándo se debe hacer mantenimiento de algún proceso sí tú me dices como para coordinar programar una parada de planta por ejemplo más que nada con un plan de mantenimiento semanal o mensual sí 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 es más con la confiabilidad por ejemplo hay mucha empresa que por política dicen no mira cuando yo tengo una confiabilidad del 95% cuando ya baja del 95% vamos a hacer una actividad de mantenimiento ¿por qué? porque la confiabilidad como indicador confiabilidad como indicador no como definición de lo que es confiabilidad sino que un indicador se llama confiabilidad y ese indicador me dice que es la probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones operativas entonces si yo digo que tengo un 95% de confiabilidad en un tiempo T ahora ya no voy a decir un tiempo T sino que voy a dar un valor aquí 40 horas 40 horas me da un 97% cuando R es a las 80 horas me da un 91% ¿qué significa esto? muchachos significa que si yo le pregunto a este equipo gigante que tengo ahora ¿cómo es tu comportamiento? ¿cuál es la probabilidad que tú tienes de fallar? y él te va a decir mira yo tengo aquí unos registros que usted me ha ido tomando tiempos de falla tiempo operativo tiempo fuera de servicio y con eso usted creó ¿ya? una información que le llamó confiabilidad entonces si usted me pregunta ¿cuál es la probabilidad que yo como chancador que yo como molino que yo como reactor como intercambiador de calador etcétera el equipo que sea ¿ya? ¿cuál es la confiabilidad? o sea la probabilidad de que esté operativo en un tiempo determinado ¿qué tiempo determinado? primera instancia una instancia 40 horas aquí yo estoy preguntando ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 40 horas después de haber sido preparado o después de que haya salido de una actividad de mantenimiento? ojo entonces ¿usted reparó el equipo? ¿usted reparó el equipo? aquí le hizo la reparación el equipo empezó a funcionar y a las 40 horas de funcionamiento usted le preguntó a este equipo ¿cuál es la probabilidad de que tú estés operativo a las 40 horas? mira la probabilidad de que yo siga operando sin ningún problema sin ninguna falla es un 97% bastante bueno bastante bueno pero ¿qué pasa si yo ahora quiero ver cómo vendrás a futuro? voy a preguntar ¿qué pasa cuando ya no son 40 horas? voy a preguntar ¿qué pasa cuando son cuando son 80 horas? entonces le voy a preguntar ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 80 horas de servicio? el equipo te va a decir mira mi probabilidad es un 91% alguien puede decir ¿por qué no pregunta no sé el manual el manual del equipo dice que hay que hacerle un mantenimiento a las 150 horas y yo voy a preguntar a las 150 horas y aquí te va a decir no la probabilidad es un 52% voy a decir ¿pero cómo? ¿cómo tan bajo? ¿por qué bajó tan rápido? porque el comportamiento de la curva de confiabilidad es una curva S en donde más o menos es así viene con 100% por un momento después baja y baja rápidamente en un periodo esa es más o menos la curva de confiabilidad en donde aquí tengo el tiempo y aquí tengo la confiabilidad entonces a su pregunta sí existen diferentes formas de saber dónde puedo aplicar una actividad de mantenimiento es decir aquí viene el periodo de mantenimiento preventivo ahora igual hay que empezar a preocuparse desde ya que la industria 4.0 se ha estado preocupando de monitorear los equipos sobre todo los equipos más críticos con diferentes sensores para que el equipo prácticamente al minuto me vaya dando indicaciones de cómo está haciendo su comportamiento pero obviamente esto me va a llevar costo elevadísimo equipos que no me van a servir tenerlo con tanta tecnología y vamos a tener que usar esto es más lo mejor hay otros equipos que vamos a decir esperemos que falle ahí hacemos la reparación pero cómo va a esperar que falle es muy costoso cuidado quizás es más costoso hacerle mantenimiento preventivo a lo mejor es más costoso haciendo mantenimiento predictivo pero si alguien me dice profe pero si ese equipo falla puede contaminar las napas subterráneas puede contaminar el río que está al lado puede lo tributar a un viejito entonces ahí no tenemos que hacer la evaluación económica de cada estrategia de mantenimiento que nosotros vamos a incorporar en una empresa pero a su pregunta sí a lo mejor como política me dicen que el 95% yo tengo que intervenir entonces el 95% el 95% se da juntamente a las 50 horas como 50 horas es un número muy extraño en horas digamos no, no, no acá van a 50 horas lo vamos a hacer cada 48 horas o sea cada dos días a las 12 porque ahí está la gente más descansada no, no muy tarde porque ya está empezando el almuerzo entonces el programador de mantenimiento los planificadores de mantenimiento tienen que pensar en todo eso ah, mira esta actividad de mantenimiento hay que hacerla cada hora pero esta actividad dura más o menos una hora si manda a los viejos a las 12 los viejos van a estar pensando más en ir a almorzar que en ir a hacer esa pega entonces ahí viene toda su astucia como mantenedor es más hay un libro hay un libro que se llama El Arte de Mantener ¿por qué? porque él dice oye el mantenimiento no, viene una receta de cocina no es como una receta de cocina que use este ingrediente esto es un arte en donde tú tienes que manejar muchas variables muchos parámetros no solamente estos numeritos que estoy mostrando como indicadores sino que usted tiene que ver el contexto completo ¿ya? el contexto asociado a lo que es la empresa a lo que es su gente si su gente por ejemplo ya los conoce ¿cómo nos vaya a mandar a hacer una pega el día viernes a las 3 de la tarde? si los viejos ya están preparándose para ir a jugar en la pichanga los días viernes entonces es ilógico entonces por lo mismo uno tiene que tener diferentes estrategias y no toda la estrategia se enmarca en numeritos ¿verdad? esto es lo bueno de la gestión de activos que tenemos gestión de activos físicos que son los fierros pero también tenemos los activos humanos eso se tiene que ir generando de diferentes formas hay otra empresa que dicen la actividad de mantenimiento ¿ya? la vamos a hacer con el MTBF dividido 2 sacan el tiempo medio entre fallas y lo dividen por 2 y ese es el tiempo que van a intervenir ¿ya? no es lo más sensato no me gusta mucho pero he visto varias empresas que trabajan de esa manera para decir cuándo van a intervenir un equipo ¿ya? o el overhaul el overhaul de un equipo hablamos aquí de la curva de la bañera ¿ya? hablamos de la curva de la bañera en donde aquí tengo la tasa de falla aquí tengo el tiempo y cuando tu equipo empieza a aumentar acá por ejemplo tu equipo cuando tú compraste tu equipo tu equipo tuvo muchas fallas iniciales ¿ya? porque era un equipo nuevo para la gente ¿ya? entonces no se sabía operar no se sabía mantener se generaban muchas fallas más que nada por operación porque no se conoce el equipo pero a medida que fue madurando los viejitos fueron conociendo el equipo ya a la cuarta semana había menos fallas la quinta semana ya se mantuvo constante y así estuvo por mucho tiempo estuvo por ejemplo durante 8 años sin ningún problema de un mes a otro el equipo empezó a generar mayor cantidad de fallas la otra semana más cantidad de fallas la otra semana más cantidad de fallas la otra semana más cantidad de fallas y llegó un momento en que su equipo estaba más en el taller operando entonces no podemos nosotros llegar a eso no podemos decir ah ya nos dimos cuenta que el equipo prácticamente el 50% del tiempo está en el taller y el 50% está operando nosotros debimos haber detectado eso aquí pero como lo podemos detectar bueno por eso está Weibull y por eso está este indicador que le hablaba yo delante de Beta y podemos decir mira este equipo ya tenemos dos posibilidades hacer un overhaul profesor esta tercera vez que le haremos un overhaul ya nos daba ah ya tómenos despáchenos así a todo el procedimiento de cómo se le da de baja un equipo con todas las normas asociadas de medio ambiente y compre otro instale otro o si es primera vez que podría pasar un proceso overhaul llevemos este equipo al overhaul porque ya nuestro meta estaba en 1.5 y vamos a decir ya no demos más y tomemos la decisión tomemos el equipo donde tengamos como es un equipo tan grande y es un cuello de botella para la producción hagamos el overhaul pero aprovechemos de hacer una parada de planta y hacemos una parada de planta no solamente trabajando en este gran overhaul a este equipo sino que a todos los equipos que están agua arriba y agua abajo generamos un mantenimiento total a todos pero sí existen las herramientas y sí las van a conocer la idea que durante el desarrollo de este semestre y en ingeniería y mantenimiento que es la otra asignatura ahí vamos a darle todas las herramientas requeridas pero sí a su pregunta existen una serie de herramientas para eso como quinto punto como quinto punto tenemos introducción a la gestión de personas un tema muy importante yo les comentaba que la gestión de activos va de la mano con la gestión de activos físicos tecnológicos financieros informáticos y humanos y aquí se habla también de la confiabilidad humana que va a ser un tema que vamos a tratar más o menos la semana 10 11 APP vamos a ver ahí cómo se organizan las empresas la introducción a la organización cómo se mantiene un ambiente laboral adecuado posteriormente a eso vamos a ver un poquito de reclutamiento reclutamiento de selección del análisis de puesto de trabajo y acá muchachos en el análisis de puesto de trabajo vamos a hablar de las competencias competencias y las competencias son los conocimientos la habilidad y la actitud que tiene un trabajador para desarrollar una labor específica en las competencias hay dos enfoques o tres está el enfoque anglosajón está el enfoque francés y está el enfoque holístico del holístico no se habla mucho más se dice ya tú estás con el enfoque anglosajón o francés el anglosajón se preocupa de diseñar el puesto de trabajo y conocer cómo hay que desarrollarse en ese puesto de trabajo y luego que conocemos esto decimos veamos qué personaje qué trabajador puede cubrir ese puesto de trabajo y no siempre el trabajador tiene que ser interno puede ser externo y ahí hacemos el tema de reclutamiento pero también está el enfoque francés que se preocupa del trabajador y de ese trabajador lo analizamos y decimos mira este trabajador podría hacerse cargo de este puesto de trabajo esa es la comparativa entre uno y otro uno se preocupa del puesto de trabajo y el otro se preocupa del trabajador y existe una organización existe una organización en Chile que se llama Chile Valora que ha levantado una serie de perfiles laborales que usted lo puede encontrar en diferentes sectores forestal minero turismo logística transporte hay muchos sectores y muchos muchos perfiles entonces uno dice a ver existirá el perfil del viejo que le hace mantenimiento al sistema de lubricación de un camión de alto tonelaje si está lo buscamos y me dice cuál es el perfil cuáles son las unidades de competencias laborales cuáles son los criterios de desempeño y me dice cómo tengo que evaluar yo a un trabajador es más si usted como técnico dijera me gustaría certificarme usted puede certificarse mediante un proceso de evaluación y certificación de competencias laborales y su nombre quedaría ahí en la página de Chile Valora quedaría esta página de Chile Valora no crean que Chile inventó la rueda hay una página que se llama monster.com que es una empresa es una página norteamericana que hace más o menos unos 20 años más se crea con este mismo propósito esto parte monster.com parte sobre todo con los camioneros ya que están tan de moda estos últimos días y se preocupan de que si una empresa logística quiere contratar a alguien va directamente a la página y dice yo quiero un viejo con estas competencias mira aquí este viejo se certificó lo llaman si estoy disponible cubre el puesto la idea de Chile Valora es más esto de Chile Valora es por un decreto de ley del 2008 en 2008 nace esta ley en donde dice que hay que generar procesos de certificación y se crea el centro de Chile Valora y ahí vamos a ver todo el proceso de cómo se levanta un proceso de perfiles laborales hay un organismo sectorial hay un proceso de levantamiento de información hay un proceso de buscar cuáles son las competencias laborales de analizar los puestos de trabajo porque muchachos esto va muy de la mano con la carrera laboral por ejemplo usted llega a una empresa y usted le dice ya mire usted se va a hacer cargo de esta máquina no sé qué máquina es esta pero piensa que es un activo un activo físico una máquina máquina y esa empresa dice bueno yo te lo voy a dejar acá y se va a hacer cargo de este equipo de la operación de este equipo es más si falla usted me va a avisar va a ser una especie de mantenimiento autónomo como el TPM apunta para eso el TPM apunta al mantenimiento autónomo pero pasan los años cinco años pasan cinco años y usted sigue trabajando en el mismo equipo llevan siete años no sé por qué siempre dice que a los siete años hay una crisis entonces a los siete años usted dice ya me ha reído todo este tema me ha subido el sueldo pero no me siento satisfecho de lo que estoy haciendo no veo que aquí hay un crecimiento sigo siendo el mismo operador sigo siendo el ser humano es así pues trata de obviamente ir buscando otra actividad de un crecimiento laboral y esta empresa no tiene una carrera laboral por ejemplo hay empresas que uno llega y te dicen ya bueno usted va a ser mecánico 1f y el mecánico 1f gana x lucas pero si tú te preparas si tú quieres surgir yo te puedo evaluar en dos años en tres años más para que pases a mecánico 1d porque después viene el mecánico 1c el mecánico 1b y ya me faltó mucho me faltó más espacio pero aquí vamos a poner el mecánico 1a el 1a ya es un señor y ahí obviamente que también viene consigo Lucas también hay un tema de que por cada subida acá de nivel hay un aumento en tu remuneración pero también hay un tema de reconocimiento de lo que tú haces y te lo está reconociendo la empresa entonces aquí tienes que esperar dos años dos años presentas los papeles presentas papeles asociados a una evaluación que te va a hacer tu jefe unos cursos que estuviste desarrollando y pasaste a un mecánico uno de ya aquí tu contrato tu contrato de trabajo tu perfil de cargo tu perfil de cargo aquí decía que tú limpiabas y ajustabas esas eran tus labores esa era tu perfil de cargo ahora que pasaste a uno de aparte de esas tres tú ya puedes lubricar tú te haces cargo de la lubricación aquí ya diagnostica y repara y repara aquí ya está casi un ente medio de planificar algunas actividades y aquí ya eres un señor eres un especialista en un equipo determinado y como les digo aquí tienen que pasar tres años aquí pasan otros tres años más y aquí pasan cuatro años en definitiva este crecimiento te dura más o menos 15 años y en 15 años tú vas a ser un especialista del equipo pala de cable buceiro tanto tanto de la Comar su PC 8000 del intercambiador tanto tanto entonces el trabajador de alguna manera se va sintiendo que no está estancado las empresas tienen que tener este sistema porque el ser humano quiere desafío porque si no el ser humano le dice muchas gracias yo ya sé que aquí tengo un puesto seguro y aquí siempre me pagan mis posiciones mi sueldo a tiempo pero me hacen fiesta la guileña pero no hay un crecimiento profesional no hay un desafío no encuentro un desafío he hecho curso he estudiado por mi cuenta saqué una ingeniería y me sigo en el mismo tema de apretar un botoncito de esperar que si falla hacer algún ajuste no me dejan reparar porque yo sé yo estoy estudiando una carrera con eso y no me dejan entonces no hay un desafío entonces aquí está el tema que los recursos humanos la parte de recursos humanos tienen que ir generando ¿ya? entonces eso también lo vamos a analizar en su momento ¿ya? y sobre la evaluación de la asignatura ¿ya? permiso he hablado harto después van a hablar ustedes sobre la evaluación de la asignatura muchachos la teoría 50% que va a estar a cargo mío ¿ya? y 50% a cargo de André Arangui ¿ya? y este va a estar anunciado a Carlos Valdi González eh André Arangui Garrido sí Garrido Carlos Valdi González y André Arangui miren yo voy a desarrollar dos certámenes primer certamen segundo certamen primer certamen 15% segundo certamen 20% un trabajo control y trabajo prácticamente voy a hacer dos trabajos uno que va a ser uno de los más eh que vamos a encontrar el que más nos va a llevar tiempo y el que quiero que usted eh le ponga mucho empeño va a ser el primer trabajo que va a ser generar un plan ¿ya? de gestión de activos ¿no? un plan de gestión de activos eh las fechas ¿ya? las fechas son las siguientes la semana 9 la semana 15 vámonos ah antes de irnos a donde tengo la fecha antes de irme a donde tengo la fecha si usted conmigo tiene un 80 final y con André tiene un 50 el promedio de esto es un 75 no un 65 un 70 65 un 65 como final siendo que tiene reprobado de alguna manera la parte práctica la nota con que usted va a aparecer en el sistema final va a ser un 65 y va a salir como ha aprobado ¿ya? aquí no es necesario que los dos estén sobre un 55 ¿ya? y eso muchachos se lo dejo eh claro desde ya para que después no hayan eh y es más va va a quedar eh va a quedar grabado y como les digo yo subo toda esta información a al YouTube entonces si alguien me dice no pero usted dijo esto en la grabación del día tanto tanto porque yo lo subo con por el día con la fecha y con la asignatura el paralelo de ahí vamos a revisar eso ¿ya? de ahí voy a revisar eso me gustaría me gusta que quede todo bien clarito como tiene que ser ¿ya? bien clarito desde el inicio es más así tienen que ser los procedimientos de mantenimiento claro sin sin confusión que nadie se confunda de que oye pero aquí ¿qué quisiste decir en esta parte donde había que apretar? no sé lo que había que apretar ¿ya? no sé lo que había que inspeccionar usted me pone aquí inspeccionar elementos ¿ya? pero ¿qué elementos? ¿qué busco? ¿qué tengo que inspeccionar específicamente en búsqueda de qué voy a estar? entonces ahí el punto ¿ya? entonces la semana 9 me voy acá primero después nos vamos a ir la semana 9 es el 2 de noviembre ah miento miento estamos a martes ahí es martes el 3 de noviembre ¿ya? otra cosa yo lo dejé acá que el primer certamen es el la semana 9 o sea el 3 de noviembre el 3 del 11 ¿verdad? si ustedes una o dos semanas antes por ejemplo aquí el 13 le dice el profe ¿sabe que el profe que algún profe que le está haciendo clase este semestre? el profe Alejandro ¿ya? o el profe Duque o el profe Raúl Coqui ¿ya? justo dejó un certamen para el 4 ¿ya? ustedes me avisan con anticipación ¿ya? no me avisan el domingo o en la noche el domingo 1 de noviembre ¿ya? o el o el 2 de noviembre profe voy a cambiar el certamen porque yo no lo voy a cambiar pero si me avisan con tiempo ¿ya? yo no tengo ningún problema en cambiar yo soy bien flexible con eso no hago problemas para nada ustedes me dicen profe ya no puede cambiar para el 10 no es problema ¿ya? lo puede cambiar para el 17 porque tenemos aquí elementos de máquina aquí tenemos señales vibratorias ¿habría un problema que lo deje aquí? no tengo problema ¿ya? si me dice aquí ya no puedo ella le dice no, no este es mi límite este es el juego de piernas que tengo ¿ya? para hacer ese cambio la otra fecha era el 15 ¿ya? la semana 15 entonces sería el 22 ¿ya? de diciembre alguien me dice profe lo mismo ¿podría cambiarlo para el 5? yo le diría mira no lo dejemos para el 5 porque usted viene de celebraciones navideñas año nuevo imagínese ya sin pandemia usted se va a querer lanzar el año nuevo probablemente se le va a olvidar todo lo visto entonces esta semana lo vamos a usar para recordar ¿no? y aquí vamos a tomar el examen el certamen ¿no? en caso de que tengamos que cambiar de fecha del 22 para adelante ¿no? en caso de que tengamos que usted me diga profe si alguien puso una prueba ahí ya yo no tengo problema me cambio pero me cambiaría para el 12 no para el 5 si no sería desastroso ¿ya? y eso con el calendario si no lo habían visto me imagino esto lo envió el André así que lo tienen en su poder pero acá marcadito los días martes estamos reunidos nosotros ¿no? y estaríamos terminando el 19 de enero probablemente aquí ya vamos a estar entregando las notas más que y ahí no lo voy a usar para hacer clase el 19 y ahí más que nada tema asociado a a que alguien me diga profe puedo entregar el trabajo o situaciones especiales ¿no? esta asignatura insisto esta asignatura no es para reprobar te lo digo desde ya si usted es responsable es responsable con los trabajos las preguntas que voy a hacer en los certámenes tengo pensado hacer una parte en los certámenes tengo pensado tomándonos acá vamos vamos a irnos a la otra al otro horario un momento por ejemplo aquí estamos este el A este para el OV por ejemplo aquí estamos aquí estamos yo pretendo que mi certamen sea de una hora cuarenta y cinco de que usted tenga que desarrollar o una hora desarrollar temas de alternativa de de arrastrar una palabrita de de verdadero verdadero es falso no eso ya no se usa pero de alternativa ¿no? o de complete la palabra también me gusta usar mucho ese complete la palabra y esa parte se haría en el aula y la otra parte yo le voy a decir muchachos aquí hay un problema júntense voy a hacer en el mismo zoom los voy a separar ya ahí trabajé en equipo me tienen que entregar esto ¿y qué es profesor? ya un estudio donde le voy a dar una serie de equipos con disponibilidad y usted me tiene que indicar si vale la pena redundar este equipo o no entonces tengo que hacer desarrollo correcto usted se junta y me entregan un informe es más le voy a decir Andrés me dais una horita para que los chiquillos puedan estar un ratito más entregándome este informe perfecto ustedes terminan a las 11 de las 11 que esté en mi correo y esa es la otra parte no sé si un 50 y 50 pero ahí lo vamos a analizar dependiendo cuántas preguntas de desarrollo le voy a hacer insisto pero no es como es un trabajo ella va a hacer un trabajo en equipo insisto esta asignatura no es para robarla esta asignatura creo que es una asignatura en donde usted aquí se tiene que enamorar de de la carrera si a usted no le gusta esta asignatura y la encuentra oye que que denso esto no me gusta mucho o está como me diría esa gente parece que eligió mal porque de alguna manera varios de ustedes se van a ir por esta parte o van a tener que tratar estos temas constantemente en su trabajo tema de confiabilidad el tema de la gestión de activos el tema de la gestión humana el tema de programar actividades de realizar actividades de decir en qué momento tengo que actuar frente a un mantenimiento preventivo predictivo etcétera esa es la asignatura en la que nosotros tenemos que decir ah mira estoy viendo por fin ya no estoy viendo lo que yo sé que tuvieron asignaturas que son pesadas me imagino matemáticas materiales mecánicas de fluido de mecánica de de materiales que son asignaturas densas ya que como les dije les dan de alguna manera el tema para para el título pero en definitiva son estas asignaturas lo que vieron con Feli la de de cadena de suministro la que están viendo conmigo y con Andrés la la de señales vibratorias la la de ingeniería de mantenimiento confiabilidad 1 confiabilidad 2 esas son asignaturas que de alguna manera les van a ayudar para el desarrollo de lo que ustedes van a hacer en el trabajo se me preguntan profe para qué nos sirve esto esto nos sirve para el desarrollo de su trabajo a futuro véase saliendo de esta carrera en unos 2 3 años usted ya debería tener un puesto ahí asociado a hacerse cargo de personas y como les digo el mantenimiento hay algunas recetas hay algunas recetas pero la mayoría de las actividades son obras de arte que usted va a tener que ir desarrollando porque no está escrito en ningún lado muchachos para la próxima sesión y ahí también que quede grabado nosotros no vamos a tomar el break acá de la 8.45 a las 9 ya yo me voy a tomar aquí de la 8 y vamos a volver a la 8.15 porque tres módulos escuchándome sin parar y hay que tomar un descanso creo que ahí vamos a hacer el quiebre acá obviamente de aquí a acá después nos lo tomamos ese break ese break no lo vamos a tomar porque aquí vamos a buscar estos 15 minutos un poquito antes y acá no voy a terminar a las 9.45 vamos a terminar a las 9.40 9.35 para que lleguen un poquito con holgura a la clase de Andrés y ojo muchachos díganmelo recuérdemelo porque yo igual de repente soy medio acelerado no de repente soy muy acelerado y si tienen dudas profesor me podría volver a explicar esto yo pero absolutamente no tengo ningún problema en responder ¿ya? así que los que han tenido clase conmigo probablemente se recuerdan que soy bastante aceleradito en algunas cosas y ahí profe, profe tenemos la otra clase con el profe Andrés ah, ok ¿ya? así que porque ayer dije lo mismo al grupo y el grupo siguió escuchándome y no me dijeron después llegaron todo la clase donde el Andrés así que así que eh pues el Andrés vale a mí eh y por lo mismo y por lo mismo por lo mismo siendo la y esto sería como la primera etapa de de introducción ¿ya? de planificación de del semestre así que eh tomemos un break ¿ya? de 15 minutos luego volvemos luego eh se presentan porque igual quiero conocer a los que no conozco ¿ya? quiero saber también a los que conozco y que hace tiempo no los veo eh a donde estuvieron desempeñándose durante estos años ¿ya? entonces van a hacer una presentación un poquito de como un currículum ¿ya? un currículum miráe donde le van a indicar quiénes son qué estudiaron dónde se han desempeñado eh qué los motiva o qué esperan qué esperan de esta asignatura y qué esperan también de la carrera y cuáles son sus sueños y metas a futuro seguir estudiando trabajar desempeñarse en qué ¿ya? ya pues son las eh 8.20 a las 8.35 nos volvemos a juntar entonces voy a dejar acá en el chat también voy a dejar de compartir en el chat voy a poner acá volvemos volvemos a las 20.35 si se dio cuenta son varios temas que vamos a ir viendo durante el semestre así que espero que se motiven con esta asignatura ya muchachos nos vemos en 15 minutos más voy a detener la una vez que se termine esta clase el Zoom más o menos en 15 minutos me transforma la la reunión ¿ya? en un MP4 ¿eh? en un MP4 ese MP4 yo lo subo acá ¿no? entonces acá se puede ver la clase que le hice a sus compañeros del residencial acá está en la clase de ayer ¿no? de a los compañeros ¿no? que del paralelo del otro paralelo ¿no? entonces por ejemplo yo voy a ver si lo puedo ver de otra forma para que sea algo más larga la la información ya no sí mira aquí por ejemplo dice clase gestión de activos ¿no? IBTMI ingeniería en base tecnológica mantenimiento industrial pero esta es la del 14 de al 8 del 2020 ¿ya? esta gestión de activos ingeniería en base tecnológica mantenimiento industrial vespertino vespertino paralelo a y la fecha ¿no? entonces la de ustedes la voy a subir también como gestión de activos IBTMI vespertino paralelo B y 25 de no esa va a ser la diferencia entonces para que usted en caso de que insisto falta algún día no se haya podido conectar la conexión hubiese estado mala cualquier problema ¿no? lo revisa ahí directamente ¿no? otro tema más ¿no? el aula ¿no? el aula tuvo un pequeño cambio ¿ya? yo no he no he subido más información al aula porque nos advirtieron que el día de hoy se iban a hacer los últimos cambios entonces yo igual estuve preparando ya el el aula de ustedes que aquí están los paralelos el 300 el 302 el 303 si yo entro acá al aula primero le voy a pedir que ¿no? acceda ahora este va a ser el nuevo aula por si acaso aquí ya estoy en la asignatura de gestión de activos ¿no? aquí está me va me lleva a la página principal aquí a la información en general subí la sigla subí el departamento que lo imparte el semestre que se dicta luego la descripción de la asignatura está el programa de asignatura está la planificación lo que acabamos de ver está aquí ahí usted puede bajarse en vespertino o residencial acá en introducción a la gestión de activos ¿no? pincha y ahí subí esa fotito subí asociado a los resultados de aprendizaje que vamos a tratar de dar respuestas con con estos contenidos las temáticas los contenidos tipo de activos normas y auditorías aquí van a estar las presentaciones de la parte cátedra ahí está ya para que lo bajen en caso de que lo perdieron del correo que le envié anteriormente o las próximas clases también las voy a ir subiendo ahí aquí yo puedo ir subiendo también los videos o cápsulas pero yo como les comenté yo uso directamente mi canal de YouTube ahí ustedes en el canal de YouTube ponen Carlos Valdi no hay tantos Carlos Valdi en el mundo así que aparece de inmediato para que usted se pueda suscribir y así cuando yo subo algo de inmediato también le llegue información tema de la actividad de las evaluaciones acá por ejemplo cuando vamos a desarrollar algún control usted se va a ir acá si si fuese un certamen probablemente yo voy a poner acá una de estas unidades que va a ser específicamente para los certámenes y ahí tengo el certamen 1 vamos a desarrollar la parte como les comenté una parte más de preguntas aquí lo vamos a hacer todo mediante esta plataforma y después el trabajo que va a ser para diferentes grupos un trabajo distinto pero en grupo recuerde que hay que trabajar en equipo hay que tener ese esa habilidad de trabajar en equipo entonces acá usted va a poder apreciar aquí por ejemplo introducción al mantenimiento industrial ya le puse el nombre pero no le agregué más cosas porque estoy a la espera de ya de mañana poder tener información como los participantes probablemente no se han cargado se da cuenta que estamos nosotros dos nomás hasta el momento pero ahí yo voy a tener a todos ustedes cada vez que se estén se vayan cargando seis problemas de matrícula yo los voy a tratar de matricular aquí de forma manual pero obviamente por máximo dos o tres clases para que se vaya desarrollando el tema no se les vaya a olvidar que hay que inscribir la asignatura y todo el tema ya más administrativo ya muchachos entonces voy a dejar de compartir y voy a espero ir conociéndolos obviamente con lo que les comenté un pequeño resumen de su currículum y lo que esperan lo que esperan tanto de esta asignatura como de la carrera me gustaría ir conociendo para después ir usando toda esta información también en el quehacer de la asignatura durante el semestre para ir dando ejemplos por ejemplo valga la redundancia para asociar algún tema específico en un área en el que ustedes se desempeñan entonces tengo un orden acá que se da por las pantallitas que yo veo acá y voy a pedirle a Ian González que delante hizo una consulta pero ahora que se presente por favor señor Ian González bueno profe ¿cómo está? bueno me presento que si todos mis compañeros me conocen soy Ian González soy técnico en automatización y control industrial regresado de INACAP actualmente me encuentro trabajando en automista en los Andes como técnico en mantenimiento eléctrico me metí a esta carrera a estudiar para profundizar más que nada en el mantenimiento ya sea ámbito industrial completo mecánico eléctrico de esta carrera esperaba aprender más que nada la gestión del mantenimiento en sí para poder optar a un cargo de jefatura más adelante y de este ramo de verdad no tenía mucho conocimiento del detalle en sí pero encontraba que me podría ayudar a manejar todos los puntos críticos de un proceso de 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 una industria en este caso por eso le comentaban de antes esa consulta porque nosotros vemos todo el tema de sistema de mantenimiento en mi empresa lo dedicamos a mantener el sistema todos los días genial y lo hacen con qué metodología o no hay metodología tenemos plan de mantención semanal el cual se prevista por Carta Gant y también bueno todas las mantenciones tienen un número mínimo que se deben cumplir todos los meses y todo eso lo manda el Ministerio de Obras Públicas así la verdad está articulado casi por ley claro ya así es como mantenemos y aparte también aparte de la mantención vemos la incidencia todo lo que falla tenemos que acatarla de inmediato ya genial ya pues don Ian yo creo que le va a servir bastante esta asignatura para su su idea que que presento y y ahí no no he visto nunca por ejemplo como un trabajo de título asociado a la parte de de autopista interesante interesante Maximiliano Maximiliano Cáceres parece sí Maximiliano Cáceres hola profe mi nombre es Maximiliano Cáceres Ramos estudié primero mecánica automotriz técnico universitario acá en la misma universidad y sede hice un trabajo de título sobre ajuste de clases ajustes de de válvula en un motor y el estudio correspondiente y me estudié al tiro la ingeniería mantenimiento industrial hice la práctica en Kaufman en el área de camiones en el área de diagnóstico y me terminé especializando en el área ajuste de motores donde hacíamos bueno los desarmamos armamos y probamos los frenos dinamométricos antes de mandarlos de vuelta perfecto perfecto y eso actualmente no trabajo ya y que espera que espera de la carrera la verdad que siempre me han gustado por ejemplo los fierros todo lo que tiene que ver con motor espero que me pueda orientar y terminar trabajando ojalá en las minas ya ya perfecto muchas gracias don Maximiliano Cristian Alegría yo soy técnico en el superior en mantención industrial de Inacar actualmente no estoy trabajando en el rubro me he desempeñado en maestranza a lo largo de mi vida en el área de metálica en fabricación y montaje ahora mismo y eso me quisiera poner la maestranza también es como uno de mis sueños eso básicamente como lo más importante ya ya perfecto ahí es todo un mundo en el tema de la maestranza si si tuviese que recomendarle algo si tiene el tiempo busque el libro La meta es muy interesante y para todos de todas maneras La meta es un libro que hace referencia a no sé si Félix se los comentó a lo mejor Félix se los comentó en su clase ¿no? no no lo comentó ese libro ya mira este libro apunta al al teorema de las restricciones a cómo un proceso productivo se estanca o muchas veces compramos equipos que están sobredimensionados debido a que uno de los equipos su capacidad por ejemplo es de 30 y tú compras equipos de 40 50 100 pero tu proceso se va a hacer siempre de 30 porque ese pollo de botella es el problema entonces ahí de alguna manera con ejemplos muy claritos muy básicos ayuda a entender cómo nosotros podemos ir mejorando estos procesos de que la producción sea más eficiente ¿no? es más él hace el ejemplo él hace un ejemplo con unos niños que le toca ir a acompañar a un paseo de estos boy scout y van a una montaña y tienen que ir del punto A al punto B entonces él se lo imagina como que fuese un proceso productivo y él dice ah mira estos tres primeros que van van a llegar bien pero ¿qué hago con los que están atrás? y justamente era un niñito un tanto muy regalón de la mamá parece era muy apensiva la mamá y la mamá lo había cargado con una mochila extremadamente pesada con muchas cosas entonces él dijo que su proceso productivo no iba a ser más rápido él no iba a llegar con el equipo total con todos los niñitos a medida que ese punto más débil que ese niñito que estaba con toda esta carga no fuese más rápido que los demás entonces él los pensó en amarrar uno a uno para que se fueran tirando que decide ahí y la idea que ustedes lo lean obviamente pero ir bajando la carga a este equipo para no sé pues compartir la carga y hace muchas referencias en uno de los primeros libros de David Woodman hace esta referencia a las restricciones y él dice mira un proceso productivo van a ver si estas restricciones y por ende tengo que preocuparme de ese de ese elemento así que la meta se llama el libro si tiene tiempo léalo es bastante entretenido aparte tiene historia ahí media trágica de noviazgo con el marido que ya la señora no lo aguanta mucho porque pasa mucho trabajando así que no es solamente el tema del boyezca hoy de la producción es bastante entretenido ya don Cristian muchas gracias don Sebastián Cabrera tiene problema con el audio yo lo escucho yo lo escucho bien yo lo escucho bien Sebastián no ahora ya no lo escucho lo había escuchado bien por último don Sebastián lo escribe ahí en el chat y ahí yo hago la porque siempre dejo todo lo que me están comentando y voy anotando ahí para ir guardando esa información durante el el semestre no identificado con nombres pero sí como autopista los andes que caneta automotriz Don Ignacio Madariaga aquí profe ¿se escucha? sí súper bien hola profe bueno yo soy ex estudiante de usted saqué la carrera de técnico de mantenimiento industrial utilicé el trabajo que hicimos con usted lo utilicé como trabajo de título me fue súper bien buena buena ¿cuál fue el tema? fue un puente de uruguay ya un plan de mantenimiento preventivo del puente de uruguay que era un elemento crítico ya y ya saqué la carrera y me dediqué o trabajé un tiempo para una empresa soldes como ayudante electromecánico y ahora seguí la carrera en ingeniería esperando que o estar a cargos más altos y así poder crear mi propio negocio obviamente del rubro de mantenimiento su propio negocio claro exacto hay que hay que tirarse a la piscina y crear empresas ayuda con la fe también sí pues así se parte claro muchas gracias don Ignacio don Gabriel Carvajal bueno mi nombre es Gabriel Carvajal salí aquí de la sede de técnico en mantenimiento industrial mi trabajo de título fue una propuesta de mejora una bomba de alta y media presión que la hice con mi compañero Erwin Vargas actualmente no no trabajo ya perfecto y ¿qué espera de la carrera? espero tener los conocimientos adecuados para como decía mi compañero al futuro poder tener una empresa propia que pueda realizar ya sea mantenciones a grande o a baja escala ya ya perfecto ya voy don Gabriel mucho gusto don Bruno Gelbes 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 acá profesor lo escucho don Bruno hola profesor buenas noches soy titulado de técnico universitario en mantenimiento industrial de la sede me titulé el 2018 alumno suyo en este mismo ramo si no me equivoco el año 2017 ya bueno la verdad es que entré a esta carrera más que nada por el tema del grado académico que tiene que siento que la licenciatura puede ser un buen colchón para después realizar algunas otras cosas en el ámbito profesional me he desempeñado poco en el rubro hice mi práctica en la empresa Nexo que se encuentra en Concon y una parada de planta para la empresa Linde ha sido la única experiencia laboral que he tenido pero muy buena y espero este ramo bueno que sea un pilar para mi trabajo de título siento que puede ser muy provechoso y de la carrera la verdad espero salir como un profesional capacitado y íntegro la verdad es que todavía no me enamoro mucho de la carrera pensé que iba a ser un poco distinto porque cuando salí de técnico la verdad es que me sentía con mucho conocimiento teórico pero me sentía un poco indefenso en el tema de lo práctico de atreverme a meter las manos pero sabía que en el tema de la planificación podía ser súper bueno así que eso espero de esta carrera bueno bueno tal como indica usted aquí la idea de a diferencia del técnico que se trataba de que su formación apuntara más a la ejecución de actividades de mantenimiento a la reparación aquí se espera de que usted salga con un énfasis más de planificar de programar la actividad de mantenimiento más que de la reparación propiamente de generar empresas como dijo un compañero suyo esa es la idea también acá claro así que don Bruno dígame que lo otro que me interesa también de esta carrera es la oportunidad que te da de hacer investigaciones científicas lo que usted comentaba el tema de los papers creo que como profesional eso da un gran plus al currículum de cada uno el publicar un paper y creo que en la sede no se hace mucho el tema de la investigación científica y pienso que hay mucho potencial y buenos alumnos para hacerlo de repente por desinformado o porque no no nos motiva mucho a ello no se realiza pero casi todos los logros se lleva a la la casa central y yo creo que en la sede también se puede hacer a gran escala totalmente yo creo que también más que no se daba es porque quizás los mismos profesores no estaban con esa mentalidad de que hacer un paper yo ahora lo veo desde otro ámbito que estoy preparando un paper porque estoy con una idea de un doctorado entonces he revisado más paper y yo he visto trabajos de ingeniero que fácilmente da para un paper hoy día estaba revisando antes de ayer revisaba un paper y explicaba el proceso de criticidad de los equipos como lo seleccionaba decía estas son las ecuaciones que hay que usar nunca las usó y publicado entonces concuerdo con usted don Bruno muchos de sus trabajos fácilmente podríamos alinearlo para que vaya en una senda de generar investigación y publicación así que cuente con todo mi apoyo en caso de que así lo desee es más hay una alumna de una de las carreras de la sede que presentó un paper y lo publicó así que no está tan alejado que bien ya pues muchas gracias don Bruno don Franco Barrasa hola profesor buenas noches buenas noches ¿se escucha? super bien bueno mi nombre es Franco Barrasa Durán tengo 24 años yo soy técnico en mantenimiento industrial del CFT de la UCE Valpo de aquí de Quillota yo vivo en Quillota soy papá de un niño de 6 años actualmente me encuentro trabajando en una termoeléctrica la cual es Colbún tenemos un contrato de transporte de agua y en el cual me desempeño como supervisor de operaciones anteriormente había trabajado en la planta en él como técnico de mantenimiento durante más de 3 años y así he podido ir desarrollando harto de lo que es la carrera igual he tenido creo que bastante experiencia en lo que planta industrial y esas cosas Colbún me dijo que era así ¿y qué espera específicamente de esta asignatura? la verdad que igual ahora fundamentalmente lo que espero como de la asignatura es que me entregue un mayor campo de herramientas como para poder desarrollar ciertos problemas que se van presentando la verdad que en el trabajo he tenido como bastantes labores en las cuales me he topado con tareas que no he resuelto antes sino que he tenido que ponerle un poco de estudio aprender de mis colegas y esas cosas entonces el ideal de todos los ramos en realidad es que es como que nos entregue herramientas para poder desarrollarnos de la mejor manera perfecto ya puedo Franco un gusto espero que lo pueda ayudar en lo que usted tiene ahí pensado listo muchas gracias antes de dar la próxima palabra aquí me escribió escribió en el grupo Sebastián que tiene un problema con el micrófono el tecnólogo en construcción en la Universidad de Chile después pone Universidad de Santiago de Chile trabajé en Butnik sección de Valdosa en el laboratorio de hormigones control de calidad que bueno control de calidad actualmente me desempeño como mecánico industrial en una maestranza subcontratista de la empresa Esval perfecto lo que espero de este rango es aprender una herramienta más importante en mantenimiento y espero que la carrera que me abra la oportunidad de la industria muchas gracias y más Sebastián don Francisco Aranda Hola profesor buenas noches buenas noches buenas noches mi nombre es Francisco Aranda soy titulado en electricidad técnico a nivel superior me he desempeñado en casi todo el área eléctrica hasta media tensión en mantención principalmente y actualmente estoy en un emprendimiento propio respecto a esta área con respecto a la carrera y el ramo en sí mi intención es complementar ambas podría decir ambas áreas ya para perdón para poder obtener el máximo rendimiento de los bienes o recursos de mi propia empresa o de donde me vaya a desempeñar y eso en contexto Genial ¿de qué trata su emprendimiento? precisamente electricidad instalaciones mantenciones eléctricas en el área industrial y residencial ya genial hay harto campo sí ya pues don Francisco espero que lo pueda ayudar durante el desarrollo de este semestre en esta asignatura gracias profesor de nada Jesús Parra Inostroza sí profesor buenas noches profesor mi nombre es José Parra Inostroze estudié técnico en mantenimiento me titulé el año 2018 en la sede y posteriormente procedí a estudiar ingeniería mi experiencia laboral se basa prácticamente el año 2018 cuando realicé mi práctica profesional en una maestranza acá en Maizberg Quillota en donde realizaba mantención a bombas motores motovibradores entre otros y actualmente me encuentro trabajando de manera esporádica en la minería del soldado por una empresa contratista que se llama Fortime Fortime ok perfecto yo también le hice clases a usted entonces si vos también me hice clases yo cuando envíenla como no tiene la fotito no lo recuerdo bien así que a ver si ponen la fotito para en la próxima ya aparecerá y ahí voy a recordar a varios de ustedes muchas gracias don Jesús ya don Erwin Francisco don Erwin Francisco adelante lo escucho buenas noches profesor mi nombre es Erwin Vargas Vega tengo 23 años y me titulé también en la sede de técnico mantenimiento industrial tuve clase con usted también y realicé un trabajo de título también parecido a lo que hicimos en su ramo un plan de mantenimiento con un análisis FMECA a una bomba realicé mi práctica profesional en una termoeléctrica aquí en Quillota en Enel y realicé una parada de plantas y uno reemplazo también aquí en la misma central y ahora actualmente me encuentro sin trabajo bueno yo espero de la carrera que me entregue las herramientas necesarias para después poder postular o proyectarme algún cargo importante en alguna empresa perfecto muchas gracias don Erwin gracias ahí de usted me acordé don Reynaldo Aravena ¿se escucha bien? super bien buenas noches profesor buenas noches compañero mi nombre es Reynaldo Aravena Flores inicié estudiando en el instituto marítimo de Valparaíso la carrera técnico nivel medio en mecánica automotriz ¿por qué nombró este primero y no de una la carrera técnica de la universidad? porque el instituto marítimo me marcó personalmente es ahí donde yo me enamoré de la mecánica ellos me motivaron encuentro que la calidad profesional de los profesores allá era buenísima buenísima por lo tanto ellos más que tener grandes títulos valían harto como personas y aconsejaban super bien posteriormente a eso estudié técnico en mecánica automotriz nivel superior en la sede terminé esa carrera y seguí con ingeniería en mantenimiento industrial ¿por qué seguí con esta carrera? ¿con qué objetivo? con el objetivo que creo que la mayoría tiene que es de crecer como persona por otra parte yo creo que me complemento bien porque actualmente trabajo con mi papá y creo que nos complementamos bien yo por el área automotriz aprendí trabajando en la empresa Match S.A. aprendí que como dijo un compañero a veces uno tiene miedo o se siente a la deriva cuando llega un trabajo y no tiene los elementos más técnicos o más prácticos para llevarlo a cabo pero un caballero me dijo una vez que uno no tiene que tener tanto miedo sino que lanzarse a la piscina atreverse a hacer las cosas cuando uno no se atreve siempre se va a sentir con el miedo de hacer algo por lo tanto esa fue una de las cosas que más más recuerdo más recuerdo y aprecio con con harto agrado en mi corazón porque igual un consejo así pocas personas te lo dan y yo creo que me ha servido bastante en la vida que bueno un gusto don Reynaldo de que que empresa trabaja con su papá tiene como un negocio tiene una microempresa de construcción que trabaja haciendo haciendo como entre comillas licitaciones pero informalmente por lo tanto evadí mi impuesto ya vamos a a editar esta parte del video así que no se nos ocupe gracias mi señor es contador así que tampoco le voy a mostrar este video ya don Reynaldo muchas gracias por por sus palabras y y por las ganas de estar acá creo que le va a servir esta asignatura porque esta asignatura insisto no le va a entregar herramientas técnicas le va a la idea de esta asignatura es que le que le entregue herramientas más de estratégica más de planificación más de programación que que de de saber cómo se desarma un motor porque y y también herramientas asociadas a la gestión del capital humano porque nuestra idea es que cuando usted salga de acá quizás por muchos de ustedes por no no tener la experiencia laboral de año no no piense que va a salir y lo van a contratar de inmediato como gerente de de mantenimiento tal como varios de ustedes lo tienen más que claro es etapa hasta las etapas ir demostrando que usted es valioso ir creciendo en esta carrera laboral que les comentaba anteriormente cuando usted sepa trabajar en equipo cuando demuestre eso las diferentes empresas lo van a coger ese pollo y vente para acá por ejemplo muchos de ustedes probablemente si quieren irse al área de la minera a trabajar en la minería por las lucas que entrega van a entrar a una empresa contratista de una empresa minera no a la mandante directamente pero la mandante también tiene de alguna manera gente que está viendo como el comportamiento de los diferentes trabajadores de la empresa contratista y si alguien se desempeña de forma adecuada lo toman y lo hacen parte de su equipo de la mandante y ahí obviamente las condiciones de sueldo y contractual son totalmente diferentes por lo mismo siempre uno tiene que desempeñarse en lo que le toque hacer pero si lo desempeña bien alguien se va a dar cuenta que lo está haciendo bien y ese crecimiento le va a ayudar al resto de su vida don David Jiménez ¿se escucha profe? super bien super bien buenas noches profesor mi nombre es David Jiménez Gil yo estudié un técnico de mantenimiento electromecánico en Duo C en Valparaíso mi experiencia laboral no es mucha es básicamente yo hice la práctica en ENAP ENAP Hong Kong estaba en el departamento de bombas y básicamente lo que hacían era ir retirar las bombas y la mantención que se le hacía casi siempre eran los cambios de sellos mecánicos generalmente las bombas fallaban por eso se reparaba el sello mecánico y después iba y se instalaba nuevamente la bomba después de eso me metí inmediatamente a estudiar la ingeniería la verdad no me tomé un año ni nada sino que al tiro me metí a estudiar la ingeniería y básicamente o sea lo que busco en sí de la carrera y del ramos que igual me llamó la atención que a mí siempre igual me ha llamado la atención el tema de la gestión el tema de poder mejorar los procesos y todo el tema porque me pasaba por ejemplo que en ENAP pasaba mucho que cuando íbamos a retirar una bomba de repente ya sea por bloqueo que yo sé que es necesario temas de protocolo y seguridad de repente se perdía mucho tiempo de repente no sé por medio de las nueve que se partía hasta las doce por tema de bloqueo se perdía toda la mañana o de repente literal casi el día y simplemente el maestro que estaba encargado de retirar la bomba tenía que esperar no más entonces era tiempo muerto para mí entonces si bien igual hay uno como practicante igual decía pucha acá no estoy haciendo nada pero yo a mí igual siempre me llamó el tema de la gestión yo decía esto se puede mejorar de alguna forma tampoco la idea de explotar a la gente pero yo encontraba que era mucho el tiempo que se perdía ¿entiendes? como que se podían mejorar los procesos porque como decía de repente en un bloqueo uno tenía que esperar medio día y era tiempo que uno se tomaba esperaba sin hacer nada entonces básicamente siempre me ha llamado la atención esa área el tema de poder mejorar los procesos las gestiones poder optimizarlo siempre me ha llamado un poco esa área y también obviamente después poder optar algún cargo algún cargo de jefatura cosas así y eso sería básicamente perfecto yo por ejemplo no sé si usted no sé si todos saben pero antiguamente había una una sede en Rancagua de la Santa María y me tocó hacer clases allá un tiempo y también llevo unos trabajos de título de la ingeniería de ejecución de mantenimiento y uno de los alumnos desarrolló junto conmigo un estudio de tiempos de tiempos de labores de mantenimiento entonces prácticamente era una auditoría que este viejo iba realmente tomando el tiempo que realmente se utilizaba habló con los sindicatos y dijeron que ese tema iba a quedar confidencial porque se dieron cuenta que el porcentaje de utilización del recurso humano era muy bajo y para que no hubiese un problema entre la parte gerencial y los sindicatos firmaron un acuerdo de que iba a quedar confidencial pero tal como dice usted muchas veces se pierde mucho tiempo y al final nadie hace nada pero porque también hacer algo podrías somos muy sensibles muchas veces los chilenos yo cuando entré a mí me explicaron que tiempo antes de que yo entrara ahí obviamente tenían la idea de que reparar mayor cantidad de bombas obviamente mayor ganancia siempre tratar de ir reparando la mayor cantidad pero ellos habían cambiado esa ideología y el tema ahora se basaba lo primordial era la seguridad si se tenía que perder un día esperando un bloqueo se perdía un día pero yo igual consideraba que igual se podía hacer de otra forma si bien obviamente no dejando de lado ese tema pero de repente era mucho lo que se perdía yo por lo menos lo veía así tampoco la idea era explotarlo porque ellos habían cambiado esa forma de pensar preferían perder tiempo pero siempre priorizando la seguridad pero como le decía yo igual pienso y pensaba que se puede quizás mejorar o optimizar los procesos y por eso como que igual siempre me llamó el tema de la gestión siempre tengan en su mente los procesos los proyectos de mejora continua tal como dice usted ahí apunta a todo que a todo tú puedes encontrar una mejora nunca se quede que esto ya está listo y no se puede hacer más que esto ya hay un trabajo de título que alguien lo hizo y no se puede mejorar siempre hay algo que se puede mejorar y eso es la ventaja que hay en estos temas de trabajo de título de esta línea de mantenimiento muchas gracias a don David le agradece sus palabras David Pastel ahí me dice si se pronuncia bien su nombre buenas tardes profesor si está bien está bien pronunciado muchas gracias bueno mi nombre es David Pastel Barronuevo estudié técnico mantenimiento industrial en ACAP actualmente me desempeño como mecánico de mantención en la empresa British American Tobacco más conocida como ex Chile Tabacos en Casa Blanca y principalmente bueno decidí seguir la ingeniería para poder adoptar un cargo más elevado dentro de mi empresa pero a mediados que he ido estudiando me ha ido gustando también como decía mi compañero David lo que es la gestión entonces me ha ido como entrando el bichito si se puede decir de esa forma de crear un propio emprendimiento actualmente no tengo una idea clara de qué pero esa es mi finalidad enfocarlo a un emprendimiento propio perfecto yo ahí también soy de la idea de que si alguien tiene una buena idea puede plasmarlo como un trabajo de título que sea obviamente que sea una idea de una empresa asociada al mantenimiento no de otra línea pero que sea como un proyecto de título la generación de una empresa haciendo el estudio del mercado a ver si es factible o no la empresa creo que también lo puede usar por esa línea donde vi ahora mediado que hemos ido avanzando en la asignatura me ha ido por esa rama más que nada por el lado de la gestión que bueno que bueno muchas gracias lo otro en donde está usted también hay crecimiento hay una carrera laboral o uno se estanca no hay hay crecimiento laboral ya que bueno que bueno que bueno muchas gracias David muchas gracias a usted profesor don Cristian Neira Buenas noches Buenas noches mi nombre mi nombre es Cristian Neira soy técnico en mantención industrial trabajé un par de años en una empresa prestadora de servicio de la minería a Coyahuas desarrollando planes de mantención la empresa estaba acá en Viña y viajábamos semana por medio a terreno y estuve alrededor de tres años y medio trabajando a Coyahuas a Coyahuas sí me imagino como quedó mareado de de esos viajes eso era eso era lo malo la puna la altura y lo largo del viaje después estuvimos trabajando en otros proyectos con la misma empresa en Calama estudio de repuesto en una empresa que trata el arsénico de Chukicamata también hicimos un estudio repuesto después cambié radicalmente de zona de trabajo podría decir y estuve trabajando en CCU Curauma en el área de mantención y ahora en estos momentos con un amigo tenemos un emprendimiento una pequeña empresa de mantención industrial con la cual todos esos trabajos que yo que yo prestaba a CCU anteriormente como como trabajador hoy día se los presto pero externalizado para la empresa y abarcamos abarcamos varias áreas tanto CCU Curauma como CCU YaiYai y también vemos lo que es tema se podría decir edificios sistemas de agua generadores pero es una empresa súper pequeña pero lo enfocamos en esa área entonces mi idea con la carrera y el ramo es potenciar lo que estamos formando o sea todo lo que quiero llevar a la práctica irlo reflejando y potenciar la empresa dentro de todo para que crezca genial además en algunas licitaciones le pide que su gente tenga un cierto nivel profesional o no entra en esas licitaciones normalmente lo que pasa es que hay las licitaciones públicas por ejemplo que es mercado Chile Compra no tenemos tenemos la estamos inscritos pero son por la la envergadura de los proyectos son casi siempre son elevados en cuanto a inversión por lo tanto como es una empresa pequeña no nos metemos mucho con Chile Compra porque tenemos clientes frecuentes entonces también por un tema de tiempo así que esa es mi idea con la carrera y con el curso potenciar lo que estamos formando ya pues don Cristian muchas gracias gracias a usted profesor buenas noches buenas noches Joaquín Aníbal Joaquín Aníbal no veo el apellido no veo el apellido de Joaquín Joaquín Aníbal Aguilar no sé pero parece que no está o tendrá mal su micrófono don Felipe Medina usted tiene cara de conocido buenas noches profesor buenas noches ¿se escucha bien? sí bueno mi nombre es Felipe Medina estudié en la sede técnico en electricidad actualmente me encuentro trabajando en Tres Montes y bueno espero que nos entreguen las herramientas necesarias para poder desempeñarnos de la mejor manera en terreno perfecto usted entonces del grupo de Frank Yurgevich claro el profesor exacto ya don Felipe muy muchas gracias por sus palabras ahí me imagino obviamente que en Tres Montes desarrolla mantenimiento de los equipos industriales de la parte eléctrica parte eléctrica y también parte mecánica ahora estoy aprendiendo harto de las dos cosas y bueno todo el mundo se requiere en lo electromecánico en definitiva en el país claro cada vez cada vez más peso que son varias muchas gracias don Felipe Mayra buena noche Mayra González buenas noches profesor buenas noches bueno yo soy Mayra González y soy técnica en mantenimiento industrial de Inacap he tenido poca experiencia en el ámbito de mantenimiento pero trabajé un tiempo como asistente de calidad en VEC en el contrato de NAP refinería me desempeñé alrededor de cuatro meses y también hice la práctica en la empresa ideal en Santiago en el tema de la inscripción de activos tanto de máquina como de personal entonces ahora que usted lo menciona el tema de los activos en cuanto a personal me interesa bastante esa área porque Ideal trabaja con un programa que se llama Máximo el cual cuando ingresé lo estaban recién implementando entonces fue súper valioso poder aprender que incentivando quizá a los mecánicos a los técnicos a realizar mantenciones ellos se podían generar obra extra si bien es cierto las máquinas fallan inmediatamente por errores casi humanos de tanto de mantención correctiva como preventiva entonces me encuentro que es súper valioso ese tema Perfecto el Máximo tal como comenta Mayra muchachos es un ERP muy muy potente casi está al nivel de SAP es un software que no solamente está enfocado en el área de mantenimiento sino que tiene muchos módulos el módulo de recursos humanos de finanzas de contabilidad de mantenimiento de gestión de activos es muy muy potente y así también muy caro o sea comprar un usuario en eso ya son varios dólares y comprar el equipo en sí eso son varios millones de dólares nosotros como departamento tenemos un software que es de gestión de mantenimiento específicamente no más apuntando a eso porque si uno quisiera pensar en un SAP o en un Máximo son muchos millones de dólares espero que tenga esa experiencia bastante bastante bueno que tenga esa experiencia y tiene que sacarle lustre ahí en su currículum a esa experiencia Gracias profesor Gracias Mayra por sus palabras Iván Maureira Sí profesor Iván lo escucho bien profesor buenas noches compañeras mi nombre es Iván Maureira tengo 29 años titulado de técnico en mantenimiento industrial en el CFT de Valpo actualmente trabajo para la empresa Aplus una multinacional española y puesto la en la enalc refinería con Cowen el contrato de servicio de inspección de activos físicos de la refinería y me desempeño como técnico inspector en un software llamado Ultrapipe y trabajo en la refinería aproximadamente hace ya 8 años ¿Por la empresa española? Diferente empresa anteriormente el contrato lo tuvo Catos una empresa de inspección de Concon fue de la escuela la gran escuela de la inspección ahí donde me certificé en varios ensayos aprendí de las normas técnicas API 571 570 574 que es mi fuerte y lo que me gustaría certificar en el futuro es valioso es valioso certificarse ahí sí me interesa mucho el tema de los circuitos críticos más que de los equipos en sí no que bueno súper interesante esa línea no tan no tan explotada y como dice usted Catos una muy buena escuela también tengo varios alumnos que fueron partieron ahí después se fueron certificando y son mis compañeros quizás de la Allende Allende sí mi compañero usted que estudió yo técnico en mantenimiento industrial pero no en la sede o sí no en la sede no yo fui su profesor guía de Allende Gabriel y de Yarrow también dos compañeros uno que es planeador y otro evaluador de hallazgos de MEU míralo y Millay también David Millay David Millay sí está trabajando como técnico mantenedor por Anglo American se fue hace como dos años del contrato nosotros ah mira un gusto don Ivan un gusto ahí le manda le manda mis saludos a los muchachos si los ve por ahí no hay problema los veo todos los días ya que está muy bien don don Carlos Romero está por ahí don Carlos buenas noches profesor buenas noches bueno me presento soy Carlos Romero estudié mantenimiento industrial en la sede también fui alumno suyo y laboralmente no me he desarrollado parte de la práctica que la hice en una hidroeléctrica y no he tenido más experiencia laboral lo que busco de esta carrera es poder desarrollarme en el campo en general de la mantención y tratar de especializarme ya sea en en el campo de gestión de activos o de cualquier otra área de la carrera perfecto perfecto no tiene no me acuerdo de de su de su cara no trato de hacer memoria de de algún Carlos Romero no lo recuerdo a ver si voy a buscar toda esa porque en el sigla están como se llaman las fotitos de los alumnos así que ahí voy a hacer el recorrido de de todos los ex alumnos me imagino que usted era bajo perfil o no si calladito reservado ahí está muchas gracias don Carlos don Franco Moyano hola profe se escucha muy bien se escucha bueno mi nombre es Franco Moyano soy ingeniero mecánico automotriz convención en maquinaria pesada redudo puse actualmente desarrollándome como encargado de taller de crane service chile limitada bueno que espero de esto en verdad es potenciar mis habilidades técnicas que ya tengo más administrativa y llevarlo al fuerte que tengo que son la grúa poder proyectarlo las mantenciones etcétera y tener un mejor campo laboral en verdad en algún futuro si eso es lo que buscamos y eso profe que bueno ahí le dejo entonces la pega desde ya que lo que vayamos viendo y a lo mejor voy a hacer algún cambio en alguna de las clases para mostrarles alguna documentación para que vayan recuperando la información desde ya de su equipo para que tengan una data para su trabajo de título entonces ahí usted con el tema de las grúas ya tiene su trabajo de título listo no se desgaste en pensar en otras cosas ahora la aplicación es la parte que le vamos a enseñar pero usted lo bueno que tiene los instrumentos los equipos para empezar a aplicar todo esto se agradece profe y eso es lo que vamos a rescatar de ustedes este tema ya pues mucho gusto don Franco tengo otro Franco otro Franco Franco Vergara buenas noches profesor buenas noches don Franco yo soy técnico eléctrico de la misma sede me titulé en el año 2018 me he desempeñado netamente en el área eléctrica lo que son instalaciones habitacionales instalación de empalme actualmente me desempeño en una empresa de media tensión trabajando con transformador y bombeo para la agrícola de la zona de San Felipe donde yo vivo perfecto y lo que yo busco en esta carrera principalmente es aplicar mantenimiento en lo que es toda la máquina con accionamiento eléctrico tanto motores como transformadores y especializarme en esa área principalmente profesor perfecto también conocido a Frank ¿cierto? si profesor Frank los regalones de Frank un buen tipo Frank muchas gracias don Franco Francisco Inostrosa por la foto a lo lejos creo reconocer quién quién sería de aquellos años que estudiaba profesor buenas noches buenas noches Francisco bueno como se ve ahí mi nombre es Francisco Inostrosa tengo 22 años y era salí de técnico de la misma universidad bueno en cuanto a la experiencia laboral poco y casi nula sobre todo en el ámbito del mantenimiento lo único que hice fue en mi práctica que la hice en una maestranza ahí en Belloto y el resto de los trabajos que he tenido han sido en buenas empresas pero no relacionados con el rubro bueno yo hice mi tesis de una ¿cómo se llama? un plan de mantenimiento para una moto aplicando una serie de uno apliqué Smetgy 5S por lo cual igual me interesó y es lo que lo que igual quiero rescatar de este ramo ya que fueron dos cosas que me gustaron más que el tema de la mecánica neta de meter las manos y eso me gustó más que nada lo que era el tema de la gestión perfecto y por otra parte lo que quiero rescatar de la carrera en sí es básicamente lógicamente y como muchos de mis compañeros optar un mayor puesto un mejor puesto una remuneración mejor y si se puede llegar en algún momento a hacer clases que interesante lo bueno que ella tiene terminando esta esta carrera obtiene un grado de licenciado que le permite esa actividad también es la idea genial muchas gracias don Francisco gracias profesor aquí Joaquín Aníbal no estaba parece que tenía micrófono me escribió un alumno don Diego Ignacio me dice que su nombre es Diego Díaz titulado técnico en electricidad también de la Santa María de la CDJMC no ha tenido la oportunidad de relacionarse directamente con la mantención a nivel mecánica sino que eléctrica pero acá estamos para aprender y enfocarnos en un área que se pueda complementar realicé mi práctica en el pañuel de electricidad de la CDJMC realizando mantenimiento de equipo eléctrico variadores de potencia conexionado de laboratorio de control con gusto don Diego Díaz don Ulises usted me está quedando hola profesor buenas noches buenas noches bueno me presento mi nombre Ulises Mena salí entré a estudiar en el 2013 en el DOC creo que fuimos la primera generación de mantención electromecánica mención industria y bueno la práctica laboral ha sido muy poca en verdad salí a ver entré hice la práctica en Sol de Speck que fue una maestranza más que nada y fue bien bien malena en verdad porque hicimos pocas cosas en realidad en cuanto a lo que era lo mío tuve que ver la pelea o hicimos cosas como toma de el horómetro y cosas bien básicas en verdad entonces me gustaría más adelante poderme o sea tener un poquito más de no sé poder desempeñarme mejor en lo que es mi carrera y creo que en este ramo va a estar bien bueno en ese sentido perfecto y ahí me quedo con el tema del mismo horómetro con la información que te entrega el horómetro vamos a poder generar por ejemplo todo el tema de Wave para obtener la confiabilidad de los equipos así que vale la pena si se quedó con esa data sí fue como lo único relacionado con mantenimiento que fue más que nada para saber cuándo había que lubricar porque había un grupo electrógeno en la empresa pero esa pega se la llevaba a los eléctricos entonces yo era como un técnico administrativo tenía que ir con los papeles ver cuando se cambian los repuestos y cosas así bueno lo digo bueno porque finalmente la puerta de la vida ahora está en una carrera que probablemente vas a poder retomar toda esa información y recuperar toda esa data y empezar a manejarla de alguna manera con otra visión ahora sí ahora casualmente justo me me hablaron como para una pega en el soldado en verdad no sé muy bien de qué se trata pero necesito poder desempeñarme en lo que quiero hacer porque mucha experiencia no tengo entonces quiero empezar por algo me da lo mismo el cargo ni nada quiero estar metido en lo que voy a hacer más adelante tampoco quiero no sé tampoco lo veo como toda mi vida trabajando en esto pero creo que es un buen no sé impulso para no sé juntar plata y tener algún proyecto más adelante sí lo otro es que es bueno que vayan llenando su currículum así que muchachos una parada de planta una peguita esporádica un trabajo un trabajo que lo existen por unas dos semanas un mes ahí siempre hay que poner el hombro porque exactamente porque después ustedes van a salir con 24 años y con una ingeniería y con un técnico pero igual les podría pensar el tema oye ya pero ¿qué has hecho? no mire estuve en esta parada de planta estuve en este curso trabajé con esta empresa tres meses para un proyecto específico y todo eso se enmarca en un en un buen tema para su currículum sí igual más que nada es que ese miedo como al que te pregunten o al que uno debería saber por el cargo que uno tiene o por por lo que estudió y no saber ese es como el miedo más que nada yo porque poca experiencia tengo he trabajado en construcción y cosas así pero no relacionado con lo mío entonces ese es como el miedo que tengo yo y yo creo que varios compañeros sí pero tal como dice usted y no tal como sí dice usted y a ver dejé buscar aquí si me acuerdo de Reinaldo Aravena que él dijo que había que tirarse a la piscina entonces creo que es válido enfrentar y y no lo va a hacer mal eso lo tenga lo claro no lo va a hacer mal y lo bueno que vaya siempre con la idea a estos trabajos de si sabe que va a durar dos semanas dígale oiga yo podría desarrollar aquí una idea que tengo para un trabajo de título y lo apoye a usted en la parte de gestión a cero pesos para usted sino que va a ser para mí y ahí se van a tener que empezar a vender usted como ya como ingeniero ya hay que sacarse el el ticket de técnico y ahora ya piensen como ingeniero y preséntese como ingeniero y por lo mismo presenten proyectos de ingeniería cuando vayan a una empresa independiente si se les va a pagar o no pero ahí ya va a hablar bastante viendo ustedes ah mira este muchacho que que proactivo es que proactivo el currículum decía que era proactivo pero no le creía aquí me estoy dando cuenta que sí porque es proactivo ahora obviamente lo estamos viendo porque usted va a desarrollar un un tema para un proyecto de trabajo de título tampoco es que vaya a trabajar por migaja porque ese otro tema tampoco que la empresa se aproveche pero en en estas en estas situaciones estamos recién partiendo sirve de repente unos unos meses para recuperar datos por ejemplo yo tengo un alumno que está trabajando en en cemento melón y está sin no le están pagando nada pero le dan la movilización le pasaron un pequeño módulo en una oficinita y está generando la implementación del indicador OEE el indicador de eficiencia de eficiencia global de equipo que ahí el muchacho que trabajaba en que trabaja en BAT en la América América Tabaco ellos ellos mantienen David parece David Pastel trabajaba en en la BAT y ahí él probablemente él cuando llega en las en las mañanitas a trabajar en los horarios de turno de noche él le indicadores en los monitores y de inmediato dice ah mira estamos en el OEE bastante bajo hay que ir aumentando esto OEE así que eh todo esto es la idea que los vaya que vaya ayudando durante este este semestre y lo que queda de de su carrera porque yo sospecho que el próximo año el próximo semestre también nos vamos a ver así que ideal poder seguir continuando con con este apoyo hacia ustedes y por último me queda el señor Kevin Eduardo hola profe hola don Kevin oiga eh pues no me llegó su correo antes de presentarme tampoco me tenía considerado no estoy ahí en la lista o que como como no le estoy viendo no le llegó mi correo claro y ahora tampoco me tenía ahí considerado o no 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 es que yo tengo aquí en mi monitor en mi pantalla aparecen unos cuadritos en donde aparecen cada uno de ustedes entonces sí 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 lo había visto lo había visto solamente que quedó casi al final porque Francisco Inostrosa salió y ahora volvió entre y quedó ahora él de lo último ya profe no se preocupe ahora me presento presento soy de Viña del Mar de Santa Julia estoy titulado de técnico universitario en mantenimiento industrial de la sede el año 2018 mi trabajo de título fue una propuesta de plan de mantenimiento a camiones de transporte de cargas peligrosas donde también me desempeñé como mecánico en los camiones actualmente estoy sin trabajo pero estoy aprovechando de realizar mis proyectos personales estoy haciendo mi casita ingresé a la carrera de ingeniería porque así se me dio la oportunidad y la estoy aprovechando esperando de que me den las herramientas necesarias para poder utilizar en mi día a día y también fui alumno de usted en este mismo rango Don Kevin parece que lo recuerdo a usted Don Kevin para la otra clase pongo ahí una fotito sí voy a también a buscarlo a usted a los que están que dieron la asignatura tengo un fotito en el SIGA yo por ejemplo los ex alumnos muchachos siempre a mí me envían informaciones de ofertas laborales yo lo subo yo todavía estoy a la antigua no tengo instagram ni esas cosas pero en mi facebook siempre subo temas de ofertas laborales así que no hay problema en que se hagan amigo ahí y vayan viendo cuando subo información de trabajo he visto que el último mes se ha incrementado la oferta laboral hubo un un periodo entre diciembre y mayo más o menos diría yo que cero 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 pero pero ha ido aumentando ha ido aumentando el tema así que ahí estén atentos muchachos por la hora y para ya pasé a llevar a Andrés con el tema de los tiempos porque tocaba la hora con él pero ya le había avisado delante que iba un poco atrasado destaco varias cosas que anoté aquí que las guardo sobre dónde se desempeñan dónde han estado participando en alguna empresa en alguna área creo tener buena memoria y me acuerdo bastante de los nombres obviamente si esto hubiese sido más presencial es más fácil recordar a mi nombre y cara así que pero con esta modalidad vamos a tratar de hacer este intento ya para la próxima semana empezamos a trabajar directamente a mí me interesaba mucho esta clase también de conocer y recordar a los que también ya había conocido anteriormente pero saber también en dónde se fueron desempeñando por los ejemplos que vamos a ir dando así que agradecido por su tiempo gracias por estar aquí bastante atento